Buenos días a ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el día caluroso de ayer? Y a los amigos televidentes, buenos días, esto es de mañana, desde ahora y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes llevándole análisis, noticias, comentarios y entrevistas. Un equipo profesional con un equipo técnico haciendo el esfuerzo de llevarles a ustedes este programa como cada día desde las 7. Buenos días a Francis y a Rodríguez que están con nosotros. Buenos días equipo, a Jan Fulvio, a Carolina donde esté, que pueda desenvolverse en este día. Agradezco a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para poder afrontar esta situación y que pase su mano sanadora por todos los enfermos y que libera a este pueblo del asunto ese. Ni siquiera quiero mencionarlo. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días, Gerjan, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo, a Fulvio, a Francia, a Carolina que en el día de hoy no podrá participar, bueno, pues con nosotros. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos un día más, ¿verdad? Yo de mi parte contento y feliz porque estamos luchando y estamos ganándole la batalla por el momento al coronavirus en todo el país y el mundo también, porque ya en Italia comenzó a estabilizarse la cosa, en España, también un poquito en Estados Unidos y eso es muy importante porque significa que ya estamos conociendo este virus y le estamos dando la pelea, como se dice popularmente. Bueno, buenos días a Fulvio Ureña. Buenos días, Amado. Buenos días, Juaner. Buenos días a Francis y a Carolina, donde quiera esté. Hoy, aquí, dándole las gracias a Dios por estas primeras horas y también dándole gracias a Dios porque nos permite vernos y compartir con cada uno de ustedes desde mañana, con todo el contenido local, nacional e internacional. Hoy, dándole y pidiéndole a Dios misericordia por todo el mundo, especialmente por nuestro pueblo, por nuestro país y por los familiares que tienen pacientes enfermos, aquellos que han fallecido, darle consolación y siempre un aplauso de gratitud a todo el personal que trabaja combatiendo esta pandemia del COVID-19. Bueno, gracias a Fulvio, que tiene hoy otro ayudante, además del gallo, un perro. Bueno, señores, vámonos a ver qué nos dice la historia que ocurrió un día como hoy, en fechas diferentes. Vamos a ver, un día 23 de abril, en 1655, ¿qué ocurrió? Bueno, en 1655 se inicia la invasión del territorio nacional encabezada por los piratas ingleses almirante general William Penn y el general Robert Benable. En la historia dominicana esto se conoce como la invasión de Penn y Benable. Eso ocurrió en 1655. Mientras que en 1844 la Junta Central Gubernativa da cuenta al pueblo de la hazaña lograda por la flotilla nacional y sus tripulantes en un enfrentamiento contra naves haitianas. Eso ocurrió en 1844. Mientras tanto, que en 1975 el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, demanda del presidente Joaquín Balaguer Ricardo devolver al pueblo dominicano las cenizas del líder de la Revolución de Abril de 1965, Francisco Alberto Caamaño de Ño, y los restos de sus compañeros. Eso ocurrió un día como hoy en 1975. Esas han sido, mis amigos, las efemérides del día de hoy. Bueno, y vamos a escuchar cómo anda el tiempo. Yo siento calor, a pesar de que estoy en una terraza donde hay un ventanal bastante grande. Y ayer hizo un calor. Yo pienso que tú te quedaste corto, Fulvio, porque dijiste que iba a ser un calor muy fuerte, pero fue demasiado fuerte. 24 grados. ¿Cuánto? Bueno, amado, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, hoy va a continuar el calor. No tanto, tanto como ayer, pero sí va a haber mucho calor. 32 grados y se va a sentir 33 grados. En zonas urbanas eso es demasiado calor. Con lo que se recomienda a las personas vulnerables ingerir muchos líquidos, vestir ropa ligeras, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Y también se le llama a la población a hacer un uso racional y responsable del agua, porque no se esperan lluvias significativas en estos momentos. Hay una débil vaguada en diferentes niveles de la tropósfera, que por eso se ven algunas nubecitas y los vientos cálidos del este, pero esos serían pequeños chubascos en la cordillera central, en la zona sureste, sur oeste. Y no va a ser significativo. La mayoría del territorio estará con cielo despejado, bien soleado. El sol inicia su ascenso a las 6 y 17 y se oculta en el horizonte a las 7 y 1 de la tarde, por lo que vamos a tener un día mayormente soleado y con mucho calor. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Sí, gracias a Fulvio Ureña por las informaciones del tiempo. Miren, el tema del coronavirus, las informaciones alrededor de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia, ha opacado un poco el gran tema que ha sido para la República Dominicana la violencia de género intrafamiliar y sexual. Resulta que, como ustedes recordarán, nosotros en este programa, mientras lo hacíamos antes de todo esto, hablábamos mucho del tema porque era lo que estaba en el ambiente, ¿no? Pero en los últimos días, después de que el coronavirus asume el protagonismo de todas las noticias e informaciones, no solamente locales, sino a nivel mundial también, pues se ha opacado un poco el tema. Pero no nos equivoquemos pensando que lo que ha ocurrido es que los dominicanos, o de un momento a otro se han convertido en maridos excelentes, sino que las noticias parece que no están llegando. Para este tema, nosotros tenemos la compañía de la doctora Andrea Manjarres, que no sé si está ya con nosotros, si no, ya lo estará en unos minutos, que nos va a ayudar con el tema. Se han recibido, miren, miren la información que manejamos acá en De Mañana, se han recibido 787 llamadas de violencia con relación a esto que yo les cuento, ¿no? 787 llamadas por violencia machista en la cuarentena. Vamos a ver la información que tenemos. El Servicio Telefónico de Asistencia a la Prevención y Atención de la Violencia de Género, Línea Mujer 212, recibió 787 llamadas durante el primer mes de cuarentena, decretado para frenar la propagación del coronavirus. Del total de 787 llamadas a la Línea 212 y 246, se realizaron desde Santo Domingo, que lidera las solicitudes de auxilio por violencia machista. Le siguen Santiago con 95, Distrito Nacional con 62, San Cristóbal con 41, Puerto Plata con 34 y Duarte con 26. Siendo estas las cinco provincias desde donde más llamadas se registraron, mientras que el 20.3% de los usuarios, 160 no reportó el lugar de procedencia. Para hablar sobre este particular y para las relaciones de pareja, en la cuarentena tenemos a la psicóloga Andrea Manfred con nosotros, que no sé si... Ah, bueno, ya está aquí. Está por aquí. Y ahí están las imágenes de apoyo. Bueno, vamos a ver. Mientras la doctora se suma a nuestro panel, adelante, Francis. Sí, mira, es obvio que muchos de nosotros, que lo he repetido en más de una ocasión, la convivencia permanente y sin interrupción por un periodo ya de un mes como andamos, se den y en lugares un tanto de funcional o de situaciones diversas, se den casos de violencia, entren en contradicción por un tema o cualquier cosa, porque no creo que sea que los hombres estén celosos o las mujeres, no sé, porque no se está saliendo. Pero ahí se van a conocer mejor. Señor, he dicho, se deben dar muchas situaciones de las que no se dan cuenta cuando se tiene una vida normal, una vida de trabajo, que no vamos a la casa hasta las nueve de la noche, salimos temprano, hacemos todo lo que... ¿Me entiendes? Es lo que yo asumo que puede estar pasando. Ahora, es lamentable que en tiempos de coronavirus ya se reportan o se han reportado, creo que dos feminicidios y de forma muy cruel porque el individuo... Hay uno de por allá que encontraron una arenera que ya le había dicho que ahí iba ya a aparecer. Se vea intentado suicidar. Y ya eso ha sido un caso extremo. Yo, la verdad es que esta cuarentena está matizada por una serie de aspectos que entiendo yo son las causales por las cuales están pasando muchas mujeres o muchos hombres en este encerramiento oficial y de salud. Pero, ya veremos cómo dice la doctora Andrea Monjarré para que no... ¿Cómo vendrán las cosas? Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora, buenos días. Qué bueno. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la apreciación que tienes acerca de lo que está ocurriendo? Que uno quizá pensaba que en este tiempo las cosas iban a mejorar, ¿verdad? ¿Qué está pasando con este tema de la violencia de género intrafamiliar y sexual? Oriéntanos. Bueno, lo primero es que lamentablemente hay muchas llamadas de ayuda, pero era algo que esperábamos. ¿En qué sentido? En el mundo entero ha subido. O sea, eso no es un caso de República Dominicana. Ok. Lamentablemente es una situación que ha subido. Claro, ¿por qué? Claro, hay casos de violencia, posiblemente son los mismos casos que habían, pero hay una diferencia. De pronto ese hombre maltratador, ¿verdad? Digamos que daba descansos, entre comillas, de ese abuso, porque iba a trabajar, porque ha sido unos días de la casa, y eso impedía incluso que muchas veces las mujeres hicieran su denuncia. Lo mismo ocurre en el caso de los niños, ¿no? Que es otro sector que se ha disparado también la violencia como tal, o sea, la violencia intrafamiliar. Mucho más si tenemos en cuenta que tenemos que sentarnos como adultos a estudiar, que hay una presión de que tienen que mandar evidencia, no tenemos la misma paciencia con ellos, no estamos acostumbrados a hacerlo. En el mundo entero teníamos esto. Incluso previendo esta situación, las mismas instituciones del Estado, el mismo Ministerio de la Mujer ha hecho más publicidad con relación a la línea de ayuda, de denuncia. El CONANI creó también una línea de ayuda psicológica y de denuncia para que los niños y los jóvenes se comuniquen y hablen acerca de lo que está pasando. Entonces, esta pandemia, ¿qué ha hecho? Ha destapado secretos a voces que teníamos en nuestra sociedad. Hace visibles problemáticas que ya teníamos, no son nuevas, pero se hacen mucho más fuertes, se agudizan al estar todo el tiempo en casa. Lo mismo que las cifras, que como ustedes saben, en los casos de divorcio, que por ejemplo en China se dispararon, ¿verdad? Hablamos de China porque fue el primer país que se vio en esta situación de cuarentena. Entonces, no es algo nuevo, simplemente el tener que estar en convivencia permanente, hace que los conflictos que se mantenían quizás de leves a moderados o conflictos que las parejas trataban de evitar, situaciones de infidelidad y otro tipo de situaciones, salen a la luz, se obligan las personas a hablar. Muchas veces evadimos los temas, ¡ay, déjame ir a trabajar, déjame esto! Pero estoy allí todo el tiempo. Entonces, empiezan a salir esos temas incómodos, esos temas conflictivos. Por tanto, hay mayor tensión en las familias y puede terminar en la expresión más fuerte de esa disfuncionalidad, que es la violencia verbal, sexual, económica y desde luego física. Bueno, Fulvio. Este caso de la violencia doméstica, así como la doctora lo expresa, buenos días, doctora, es precisamente cosas que estaban ahí guardaditas y ahora mismo salen a flote porque hay una convivencia obligatoria por la cuarentena en la que hay que ser yo, hay que ser, la identidad se refleja, ¿verdad? Y ahí empieza en el lenguaje popular a aflorar las mañas. Esas mañas que se tienen por ahí guardadas en un bolsillo, empiezan, entonces tienen incidencia. Y viene también el rol del hombre en una cuarentena que está encerrado en un lugar y también que no está trabajando, no está aportando, no se siente útil. Sin embargo, la mujer puede ser, por la tradición dominicana, que esté en los quehaceres domésticos haciendo algo. Muchas veces el hombre no se integra. La mayoría nos integramos, pero hay muchos que no se integran. Entonces se sienten excluidos, se sienten por allá y afloran estos casos por el estrés que provoca la cuarentena, por las mismas condiciones de la inseguridad. Julio, pero disculpa, ¿a qué que no se integran? Que no escuche bien. A las actividades diarias de la casa. Ah, ok. No como tanto la mujer, por la tradición dominicana, que generalmente la mujer siempre tiene algo que hacer en la casa. Yo quisiera saber, a propósito de la pregunta que le vas a hacer a la doctora, si Franci pela plátano y guineo, llamado José Rosa. Sí, yo sí. Tiene evidencia. Entonces, yo aquí, antes de que la doctora responda, lo puedo retar a todos ustedes aquí, a que nos grabemos, a ver cuál pela mejor y cuál lo pela más rápido. Ay, pero... A propósito de la cuarentena. Yo pelé tanto que hasta el dedo me lo pelé. Eso es evidencia de que no sabe. Sí. Bien, doctora. Una especie de distracción. Me distraje un poquito y el cuchillo es muy hábil. Y entró. Así es. Yo me he pasado el tiempo elaborando un mecanismo que pueda apelar a los plátanos como si fuera una maquinita. Yo creo que pueden surgir, en la cuarentena pueden surgir muchas ideas. Sí. Doctora, en estos tiempos de cuarentena y estos tiempos así que se reflejan esas cualidades no deseadas, ¿cómo acudir entonces a la justicia, a la protección, al cuidado para que no llegue más lejos? Bueno, lo primero es que las personas tienen que estar claras que la violencia no tiene ningún tipo de justificación, ¿vale? Porque recordemos que las personas que ya están inmersas en el ciclo de la violencia se afecta a su autoestima, se afecta a su estabilidad emocional, no tienen un, digamos, racionamiento adecuado. ¿A qué me refiero? A expresiones cuando nos acercamos a, por ejemplo, mujeres que han sido vulneradas, ya maltratadas constantemente y se les dice, y ustedes saben que han salido en entrevistas en la televisión cuando han pasado cosas, dicen, no es culpa de él, fue mi culpa, es que se me quemaron las habichuelas, fue que no le hice la carne de tal forma y yo lo sé que a él no le gusta el pollo al caldero, es frito, fue mi culpa así. Entonces, las personas tienen que tener claro, los niños, los adolescentes, hombres, mujeres, los hombres también son maltratados. Es más común, desde luego, la cifra de que las mujeres sean maltratadas, pero también tenemos que tener claridad de que los hombres también pueden llegar a hacerlo, física y verbalmente. Entonces, que estas personas tengan claridad que nada justifica un acto de violencia hacia otro y lo que tenemos que hacer indudablemente es el denunciar. Nuestras autoridades han habilitado varias líneas nacionales, dependiendo de la edad, dependiendo si son niños, si son mujeres, para que pidan ayuda, porque hay que denunciar. O sea, no podemos permitir que esta situación siga empeorando, porque entonces están en casa y el ciclo, recordemos que el ciclo de violencia tiene otra característica y es que van aumentos, ¿cierto? Las primeras veces se sube la voz, después ya no solo sube la voz, digo malas palabras, ya después voy amenazando, después no solo amenazando, empujo, después no solo empujo, puse una galleta, un pellizco, cualquier cosa, hasta que podemos llegar a enlaces pues ya fatales donde desafortunadamente las personas o pueden sufrir serias lesiones físicas o podemos llegar hasta la muerte como lo hemos visto. Entonces las personas tienen que estar claras que pese a la situación de pandemia y todo lo que está ocurriendo, hay líneas habilitadas para la denuncia, incluso hasta en el mismo 911 uno puede llamar y decir cuál es la situación en la que está ocurriendo y ellos se orientan en cuál línea poder llamar, pero es importante que la ciudadanía entienda qué denunciar y es un asunto ya y esto es algo que a mí siempre me gusta mencionar, ya no se habla de violencia intrafamiliar, sino de violencia familiar, ¿por qué? Porque la familia es un sujeto social, o sea, es la principal institución. Entonces, si en mi casa, gracias a Dios todos nos llevamos bien, pero yo me doy cuenta que en la casa del vecino se están matando, que están maltratando a alguien, yo tengo la obligación legal y moral de denunciar. ¿Cuál es la ventaja? Que hoy en día la mayoría de ese tipo de líneas son anónimas, o sea, yo puedo llamar, no tengo que dar mis datos, no tengo que decir quién soy, pero sí decir acá cerca, en la dirección, ta, 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 parece que están maltratando un niño, parece que están maltratando una señora y las autoridades se encargarán. En el caso de que la denuncia sea en el Conani, pues la cuestión de darle seguimiento a ver si ese menor de edad realmente está siendo maltratado, hace las investigaciones y toma las correcciones del lugar y pues si se trata de la mujer, con la línea de atención a la mujer, también toman los correctivos del lugar. Entonces, yo quiero que las personas entiendan que esto no es que yo no quiero ser chismoso, que yo no me puedo meter, no, se puede hacer anónimo, las personas no tienen por qué saber que fue usted, pudo haber sido cualquiera de los vecinos, así que no hay problema por eso, pero sí tenemos una responsabilidad social de cuidarnos, tenemos que entender algo y es que somos una sola raza, la raza humana y tenemos una solidaridad que tiene que aflorar y mucho más en estas circunstancias. Bien, Giorgian. Bueno, con relación a todo, a todo esto, doctora, ¿qué hacer? Por ejemplo, la pareja que no está acostumbrada a estar tanto tiempo juntas, qué ironía, ¿verdad?, que se diga esto, pero las parejas normalmente siempre se pasan una parte del tiempo trabajando y básicamente se encuentran o al mediodía o en horas de la noche, pero ahora están siempre juntos, ¿qué hacer, verdad?, para manejar la situación, quizá de alguna pareja que viven en constante conflicto. Mira, lo primero es que las parejas tienen que tener claro una cosa, después de esta pandemia, después de esta cuarentena, que además no sabemos exactamente cuándo, ¿verdad?, va a terminar. Una de dos, o los matrimonios y las parejas salen fortalecidas o esa pareja sucumbe y se termina. entonces va a depender de ustedes, de cada uno, tanto del hombre como de la mujer, de la actitud que tomen si ese matrimonio se fortalece o definitivamente va a ocurrir que se separen, pero después de tantos días juntos, todos esos secretos, todos esos temas ocultos van a salir a flote y o lo superamos o definitivamente rompe la relación. Entonces, es importante que dejemos de evadir temas, sentémonos a hablar, ¿ok? Hay una, hay unas estrategias bonitas, digamos, ciertos juegos y dinámicas que nos permiten facilitar un poco el diálogo. Lo primero que tenemos claro es que si estamos en una situación de que no tengo control de mis emociones, estoy muy alterada en este momento, estresada, nerviosa, triste, enojada, cualquier emoción negativa, no es el momento de tocar un tema delicado. De eso, yo tengo que estar consciente y mi pareja también, ¿listo? Las mujeres a veces somos un poquito desesperadas a la hora de abordar un tema, pero bien, vamos a hablar, pero si yo estoy viendo que esa persona está alterada, no necesariamente puede ser por la pareja, puede ser que hoy especialmente el esposo amaneció inquieto, de Dios mío, esto cuando se termina, que la cuarentena, entonces, están los ánimos arriba, ¿verdad? Está tenso, está explosivo, ese no es el día, ese no es el momento de sentarse a hablar de lo que está ocurriendo, ¿listo? Entonces, en los espacios en que los dos tengan un control de sus emociones, hay que sentarnos a hablar, hay dinámicas que nos pueden ayudar, primero, hay muchos retos de conócenos, ¿cierto? Podemos escribir, por ejemplo, preguntas sencillas, ¿cuál es el color favorito? ¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo o amiga? ¿Cuál ha sido el momento más lindo que hemos compartido en pareja? ¿Cómo nos conocimos? Por ejemplo, hacer como unas tarjeticas y hacer una especie de juego. Doctora, si lo pueden hacer una pregunta de esa, si lo pueden preguntar ¿cuál es su mejor amigo o el hijo? Sí, mira, sí, realmente puede pasar y las mujeres nos quejamos mucho de, ay, los hombres no nos conocen, pero este es el momento de acercarnos, es una oportunidad de reinventarnos como pareja. ¿Qué no me gusta que pase a tal hora? ¿Cómo me gusta comer? ¿Cuál es mi... ¿Listo? Por otro lado, para las parejas que tienen conflicto y las familias también lo podemos aplicar en términos de la familia completa. Hay una dinámica muy bonita, corta, que a mí me gusta y es que podemos elaborar, podemos tener objetos o botones, yo por lo general lo hago con botones, un botón verde, uno rojo, uno blanco y uno dorado o amarillo. ¿Para qué? Cuando la persona hace algo que a mí me molesta, ¿cierto? Ah, no, mi pareja me gritó por decir algo, entonces hacemos un espacio y yo le doy un botón rojo, ¿qué quiere decir? Le estoy diciendo como un pare, mira, no me gusta esto que ocurrió, entonces el otro lo asimila, lo conversamos. Cuando yo entrego un botón blanco, ¿qué es el botón blanco? Yo reconozco que yo me equivoqué, entonces es una manera de pedir perdón y lo digo, ¿sí? discúlpame, yo no te quise hablar así el día de ayer o qué sé yo, no estoy colaborando en el hogar, entonces yo cuando reconozco que hay algo en lo que estoy actuando mal, entrego el blanco. El amarillo dorado es un reconocimiento a lo que el otro está haciendo bien. Por ejemplo, si mi pareja era alguien muy desordenado y lo hemos hablado, mira, todo el mundo tiene que colaborar, y ahora esa persona está colocando la ropa en su lugar, está organizando lo que utiliza, dejando todo en su sitio, entonces yo le voy a dar ese botón donde yo le doy un reconocimiento, mira, vamos a reconocerte que ahora eres un ejemplo, incluso con las cosas de bioseguridad también, ah, que siempre andaba recordándote que tenías que quitarte la ropa, que bañarte al llegar de la calle y ya lo haces solo, te le doy ese reconocimiento, ¿listo? y el verde es cuando yo quiero recordar, José Meful, yo voy a terminar de explicar esta, el verde es cuando es ahí mismo, doctora, es con los botones, doctora, el botón dorado en la mesita de noche tiene que estar bien abundante también. Claro, es importante reconocer esas cosas, yo no me cambie ese sentido. ¿Y qué es el botón dorado? El reconocimiento, que Fulvio lo está llevando para otro lado. Y el... y el verde es cuando yo quiero que el otro visualice un aspecto positivo mío o de alguna otra persona de la familia, ¿sí? Le doy algo positivo, un momento positivo, ¿para qué? Para que no solamente centremos nuestro pensamiento en lo que nos falta, en lo que nos está ocurriendo, en este momento que no puedo salir, que de pronto hay restricciones económicas, que esto no, para que nos dediquemos a recordar cosas positivas. Este tipo de dinámicas sencillas nos ayudan mucho. Para las parejas que tienen un fuerte conflicto y se les dificulta hablar y que tienen buen dominio de la escritura, porque pues lamentablemente no todo el mundo cuenta con la habilidad para leer y escribir, ¿verdad? Pero las personas que están alfabetizadas, entonces pueden escribirle una carta a esa persona, pónganse de acuerdo, vamos a escribirnos una carta, a los que les cuesta hablar de ciertos temas. ¿Cómo debe ser esa carta? Primero, empecemos expresándole a la persona lo que yo siento, o sea, yo te amo, yo te quiero, lo importante que eres en mi vida. Segundo, reconociendo las cosas positivas de esa persona. Yo me enamoré de ti por esto, 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 rescato de ti esto, muy bien, eres buen padre, tal cosa, te preocupas por el bienestar, trabajas, traes el dinero, bueno, lo que sea. Y después, un tercer momento donde yo admito mis errores desde el principio, como hacen los contables, que así hice un centavo, póngalo ahí, no vayan a colocar y te pido perdón por todo lo que ha pasado y si te he fallado, no, desde el principio, desde el primer día, te pido perdón por tal cosa, que cuando éramos novios se me olvidó el cumpleaños, todo, todo eso ahí, 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 no importa que sean 30, 40, 50, 70 años de matrimonio, porque la idea es hacer un proceso de sanación de todo eso, saldar cuentas y al final invitar, decirle al otro que ustedes también hacen el ejercicio de perdonarle aquellas faltas, falencias que ustedes identifican, se entregan un momento en que las personas se sientan bien, calmadas y después de que cada uno lo haya leído por su lado, se ponen de acuerdo y lo conversan. Bien, Prasi tiene una pregunta. Bueno, ya creo que la doctora ha dado la explicación. Yo quiero aclarar antes de que la doctora se vaya que Fulvio manifestó una inquietud con relación al tema de la justicia. La Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público siguen trabajando en atención permanente, sobre todo para atender estos casos. Incluso se puede llegar hasta el nivel de medida de coerción que es un juicio y se hace de manera virtual como nosotros estamos trabajando en de mañana desde hace ya un mes y pico. O sea que esa era la aclaración que quería hacer. ¿Alguna otra inquietud, doctora, al final, que recomienda usted? Sí, yo quiero recordarles que como vamos a pasar mucho tiempo juntos para aquellas parejas que tengan muchísimos conflictos o también para aquellas parejas que de pronto llevan ya buenos años y está la rutina en medio que la actividad sexual que es un punto muy importante en la pareja, por ejemplo, no está tan activa tan frecuente, pues es el momento de buscar ayuda profesional. Si yo no puedo solo y quizás viendo algunas recomendaciones como esta, viendo algunos programas, libros, pues busquen ayuda profesional. Tal como dijo Amado, los psicólogos también estamos trabajando vía online, así que la invitación es si yo no puedo busco ayuda porque necesitamos conservar nuestras familias. esto es una prueba de fuego para las parejas o no se fortalecen o desaparecen y hay que tener conciencia de esto. Así que recuerden que en República Dominicana contamos con un grupo amplio de profesionales capacitados para trabajar estos temas de pareja. Y que lo están haciendo gratis ahora también. No, ahí hay una aclaración muy importante. Las líneas de atención que tiene tanto salud pública como el Colegio Dominicano de Psicólogos como la Universidad Autónoma de Santo Domingo que fue la primera que inició con esta con esta gran iniciativa. La escuela ha hecho una labor importante. Brindan primeros auxilios psicológicos o lo que llamamos también atención en crisis. ¿Ok? Pero el proceso terapéutico o sea las personas que ya necesiten un proceso como tal de seguimiento 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 por esas líneas no se presta. Si en este momento estoy llorando estoy desesperado estoy ansioso siento que no sé qué hacer. Ahí yo puedo llamar a los casi 300 profesionales de la psicología que están haciendo voluntariado en República Dominicana que están publicados en diferentes páginas hasta nuestro periódico El Haya los números y los horarios en los que están realizando la atención. Entonces pero esos son primeros auxilios psicológicos para calmar a la persona que está en crisis en ese momento. pero un proceso terapéutico per se no. Cómo no. Gracias doctora. Muchas gracias por su participación y las aclaraciones. Le agradecemos muchísimo. Bueno y nosotros continuamos con el contenido del programa. Antes de pasar a otras informaciones es bueno decirle cuál es la pregunta del día. ¿Cuál considera usted debería ser la pena impuesta a quienes violen el toque de queda? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál considera usted debería ser la pena impuesta a quienes violen el toque de queda? Háganos el feedback a través del 8294513381 de este programa. Bueno y aprovecho la oportunidad para... Una penalidad ¿Verdad? ¿Una? Sería que la población lo que entienda la población no por la parte jurídica. Claro exactamente sí porque se requeriría una ley para establecer eso. Bueno. El estado de excepción siempre lo hemos repetido indica que se te suspenden ciertos derechos como el de libre tránsito y de hecho es una violación. Sí claro claro que sí. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de WhatsApp. Adelante. Así es así es gracias amado tenemos que Delio Antonio Mercedes desde San Francisco de Macorís nos dice nos manda aquí una fotografía y la pueden abrir muchachos dice buenos días a ese equipo de profesionales gracias por mantenernos informados mira la diferencia de Estados Unidos y de nuestro país dice él esa cantidad de alimentos lo están suministrando cada cinco días a cada familia y se lo mandan a la casa de más de 1200 dólares por cada padre y 500 a cada hijo al mes diferente a nuestro país así es el presidente Medina haciendo comparaciones dice él me gustaría que una gente de que tal ya me lo confirme eso realmente William Tejada o Tejeda dice de San Francisco buena mañana Dios le bendiga y proteja junto bueno qué vamos a hacer con los vendedores de miel que donde quiera la venden como que no es miel ya he comprado en tres lugares diferentes a 150 pesos la media botella y no sirve no es miel dicen ellos bueno Xiomara Quesada desde el sector de la Alta Gracia en San Francisco nos manda esta fotografía ella dice de este señor que fue apresado creo que ayer o antes de ayer en el toque de queda hubo un forcejeo ahí con el señor y la gente está diciendo que eso fue un abuso y una injusticia la gente no quiere entender que después de las 5 de la tarde o si usted está en la calle usted puede ser el que sea está preso entiéndanlo eso eh Luichi desde o Luchi desde los Cruyón dice buenos días bendiciones ¿cómo están? quiero saber si las demás agrupaciones están pagando porque aquí en los Cruyones no están no están cobrando eso es las agrupaciones de Unidad y Amor y ese tipo de organizaciones sí bueno pues no sé Amado nos mandó aquí eh un afiche ¿verdad? un banner de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que dice eh sería bueno que lo abran para para si está en el aire te invitamos a participar del conversatorio virtual con la doctora Emma Polanco Melo rectora magnífica de la ¿por qué magnífica? eh Amado es una es una forma de de decirle a los rectores rector magnífico rectora magnífica eh producto de que del proceso que se dio en el 61 después de la muerte de Trujillo es que es como para separar ¿verdad? lo que pasa es que todos son rectores y hay una magnífica ¿verdad? pero son los varones serían magníficos pero esa esa palabra eh 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 magnífico porque eso no es como 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 generalísimo guardando la distancia ¿verdad? no es pero bueno guardando la distancia pero es como una costumbre en la universidad es como por ejemplo ahora decirle a todos los profesores maestros maestros fulano maestros ah bueno eh ese ese conversatorio virtual será hoy eh hoy a las 10 de la mañana ahí está por Facebook Live atención a los estudiantes la 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 rectora va a responder sus inquietudes a través de Facebook Facebook Live así es que no dejen de participar en esta actividad esto está básicamente dirigido a estudiantes correcto también ahí está un video que nos manda Amado del momento ¿verdad? en que fue trasladado el señor Machacho González quien tenemos la información de que sufrió un accidente ayer y entonces tuvo que ser trasladado de emergencia Machacho sufrió Machacho sufrió un accidente casero en su casa y parece que se afectó la cadera entonces ante la situación eh de salud que hay acá ¿verdad? decidieron llevárselo a la capital y lo hicieron en un helicóptero de aeroambulancia en una ambulancia aérea eh hasta ahora no sabemos cómo ha evolucionado si es que ha habido algún cambio alguna evolución en su salud pero estaremos pendientes vamos a ver si localizamos a la vidania antes de que termine el programa para nosotros informarnos de primera mano porque Machacho es una persona muy querida es una persona eh muy eh muy muy franco macorizana muy de aquí y que esta empresa tele teleoperadora del nordeste le tiene un cariño muy especial por como se maneja con 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 todo el mundo y con nosotros también el querido eh machacho así es que le mantendremos informado de la salud de Machacho muy bien el número que termina en 8247 nos manda un audio y le decimos a la gente que no podemos escuchar los audios mientras estamos en vivo eh Ana desde Lawrence Massachusetts dice buenos días no se está viendo el canal 10 por internet está presentando problemas desde hace días atención el equipo técnico de Telenor aquí quiero hacer un stop el número que termina en 4692 atención a esto el número que termina en 4692 allá dale para arriba hermano y vamos a ver un video de una persona que luego de durar le voy a decir un mes y 7 días hospitalizado con el COVID le puedo dar play al video llegó a su casa con júbilo él estaba en el hospital San Vicente de Paul ahí los reciben eh los recibieron la gente contenta con aplausos con mucha alegría y por eso quiero hacer el paréntesis porque eh ya yo entendí porque que a la gente lo mandan a la fuerza paraguayo eh porque porque cuando él se desmonta el chofer de esa ambulancia que lo trae directamente desde yo no sé si desde el hospital le advierte a los familiares por favor no lo abracen hasta que él se bañe oiga me fue en balde quizá la emoción de los familiares sí sí se puede escuchar José para en el momento en el que él viene yo lo escuché aquí donde el chofer de la ambulancia les advierte miren cuando él viene ahí en ese momento debieron haberle una manguera ahí él le está diciendo por favor no lo abracen hasta que él entre y se bañe ah pero caramba no no bien se estaba desmontando cuando de una vez le brincaron encima a la gente porque la gente a veces no entiende vamos a ver el momento ahí cuando él se desmonta para que ustedes vean como la gente pese a la advertencia como quiera fue y le brincó encima míralo ahí cuando él viene bajando ahí se viene desmontando luego ay pese a que le advirtieron no lo hagas miren como de una vez lo abrazan sabemos la necesidad que ustedes tenían de abrazar a su familiar pero ¿qué pasa? le advirtieron a ustedes que no lo abrazaran hasta que él se bañara porque pudiera ser que él aunque él ya ya dio negativo pero pudiera haberse contaminado con cualquier porque viene de un centro donde habían personas contaminadas y entonces ahí estaba para abajo la señora que hace unos días estaba haciendo una denuncia muy agria el otro video hermano ella da las gracias al hospital luego de haber barrido el piso con el sistema y decir que a él lo estaban maltratando pues ahí te lo entregaron por eso que no se puede hablar así señores mira como te entregaron a tu esposo sano y salvo y luego de haber barrido con el sistema y decir que lo estaban maltratando en los centros clínicos o en el hospital San Vicente de Paul me alegro de que esté bien pero que le sirva de enseñanza a ellos seguimos por último en este bloque con Mercedes Paulino desde Herrera de Cuava dice saludo escribo para pedirle que hagan algo que lo denuncien porque yo no sé el número ni de dónde hacerlo el río de Herrera de Cuava está seco y tienen una sacadera de arena y pasan el día y la noche pescando grupo de personas día y noche por favor atención Fulvio de Medio Ambiente y a María Brito también adelante si pescar ok bueno vámonos a la pausa señores cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vayan esto es de mañana bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana un grupo profesional llevándoles noticias análisis comentarios y entrevistas bueno y este es el momento para el tema de Fulvio Ureña don Juan Fulvio Ureña bueno eso es peligroso adelante Fulvio gracias gracias hoy quiero compartir con ustedes un tema pero antes quiero aclarar dos cosas primero ayer estuvimos aquí o antes de ayer la directora de comedores económicos de San Francisco de Manco de San Francisco hablaba de 50 mil raciones de alimentos diarios que se preparan en el comedor económico yo le hacía la pregunta de la cantidad de arroz ella me hablaba más o menos el promedio 40 sacos de arroz diario que se cocinaba San Francisco de Macorís tiene estadística y de acuerdo a esa estadística es una de las ciudades después del Distrito Nacional y de Santiago que tiene una clase media más amplia clase rica ¿verdad? clase alta clase media más amplia del resto del país por diferentes condiciones y la clase pobre la clase vulnerable de acuerdo a estas estadísticas ronda cerca del 27% si nosotros tomamos en cuenta la población que tiene San Francisco de Macorís que está de acuerdo también al último estudio estadístico que se hizo cercano a los 170.000 habitantes la parte urbana si se forman si se hacen el estudio matemático de esos 170.000 y nos vamos al 27.000 de población pobre estamos hablando que estaríamos cercanos a las 40.000 personas que tal vez haya que asistir con alimentos lo que indica que con la producción de raciones alimenticias que se dice que ahí se produce se pueden atender aquí todos los barrios más vulnerables y la población meta más vulnerable no sé por qué no deja de parar que personas dicen que nunca llega nada a su sector que nunca llega nada a su sector que nunca llega nada a su sector ya ellos sabrán en el sistema de distribución lo cierto es que con esa cantidad que a mí me cuesta creer me cuesta creerlo se puede atender todos los barrios todos los barrios y la población de San Francisco de Macorís en cuatro días sobra día para atender a cada franco macorizano con esa cantidad de raciones lo otro es que este es un país de una economía que estamos acostumbrados a ver al director del banco central hablarnos a nosotros los crecimientos y de las bonanzas cosa que continuamente estamos cuestionando porque siempre vienen los préstamos detrás un anuncio de holgura y detrás entonces vienen los préstamos las solicitudes de préstamos internacionales a tal punto que nos han hipotecado el país nos han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos por la cantidad de intereses que hay que continuamente pagar año tras año por estas deudas de vengadas y uno de los ejemplos de esta economía bollante que siempre se nos quiere hablar es algo que yo envié a producción que ojalá lo puedan poner donde se ve una foto de una yola en la que iban 22 dominicanos a puerto rico en esta condición en las condiciones de pandemia 22 dominicanos a puerto rico puerto rico que también tiene una economía devastada que también tiene pandemia del covid 19 22 dominicanos se arriesgan sin ningún tipo de protección primero ni salvavidas ni condiciones y mucho menos protección contra el covid de contagios internos en esa yolita lo que indica que esta bonanza es perteneciente a una economía exclusiva no inclusiva siempre se ha dicho que la distribución de la riqueza no llega a los diferentes extractos de la sociedad dominicana se queda en una parte muy arriba y que lamentable que después de 20 años con un modelo económico totalmente obsoleto todavía aún bajo estas condiciones no se quiera reconocer ese potencial y ese empuje ahí guardado como si fuera un diamante en bruto de la capacidad de trabajo del dominicano y la redistribución de la riqueza equitativamente haciendo una economía más inclusiva y antes de ayer fue línea del partido de la liberación dominicana parte de la campaña sucia que viene trabajando hace ya un tiempecito por ejemplo en las primeras elecciones de febrero empezó una campaña sucia para achacarle lo que pasó en las elecciones de febrero lo que nunca se había visto achacárselo a Luis Abinader y ya ustedes escucharon el testimonio del coronel como habló el coronel y también falta el testimonio de el empleado de la compañía de comunicaciones eso se va desmoronando y dentro de esa campaña sucia estaba lo que se perfiló antes de ayer y todas las personas que están bajo esa línea ese fue el tema que trajeron también están hablando de que no nos interesa que haya elecciones en julio y por eso queremos revoltear la situación también están hablando que queríamos muchos muertos que queríamos que la pandemia acabara con República Dominicana para tildarle la culpa al gobierno ahora bien eso se cae solo ¿por qué? porque el candidato que va a propuesta ha presentado ante la pandemia es nuestro candidato Luis Abinader el candidato que más materiales insumos médicos traje de bioseguridad y medicina ha llevado a los hospitales es Luis Abinader sin tener que decirlo mucho y el equipo médico del PRM del Partido Revolucionario Moderno a la disposición también desde el mismo momento y no se le ha hecho caso también la propuesta de una unidad nacional de todos los sectores de la sociedad para atacar la pandemia también fueron propuestas de él y eso no se le ha hecho caso también la propuesta a los alcaldes de trabajar unido con cada uno de sus municipios con acciones encaminadas a reducir la pandemia es Luis Abinader por lo tanto no es verdad que está dentro de nuestro interés que un solo dominicano pierda su vida la propuesta de entregarles hospitales temporales en diferentes puntos del país es de Luis Abinader entonces todas esas acciones nos dicen a nosotros que no es verdad que hay un interés espurio negro oscuro un interés malsano de estar pensando en pescar en ríos revueltos luego de de eso quiero que escuchemos la partecita de Guillermo Moreno adelante producción el propósito es mantenerse en el poder más allá del 16 de agosto para lo cual ya ha comenzado un coro de abogados y de hocinas a argumentar que por el principio de continuidad del estado si no hay elecciones Danilo Medina debe continuar ejerciendo la presidencia de la república más allá del 16 de agosto Danilo Medina está apostando a esta posibilidad ante el convencimiento de que su candidato no tiene posibilidad de ganar las elecciones del 5 de julio y que será la oposición política la que ganará esas elecciones los dos super abogados Pratt y y Curio estás en el aire Julio estás en el aire Julio adelante adelante la exposición de Guillermo Moreno también viene refrendada por algunos eh participantes de la política nacional de que hay ese interés de que se pueda postergar Danilo Medina en el gobierno aprovechando el caso de la pandemia en una ocasión yo dije aquí que las acciones me parecían a mí un poco eh oscura como tratando de dejar la cosa a su a su libre expresión ¿verdad? para luego sacar provecho de eso yo particularmente me resisto a creer eso por ejemplo ayer murió Marco Nicacio un pastor de Guaraguau murió por COVID ese pastor lo visitaron muchas personas muchas y toda la iglesia que él compartía también ¿qué debe de hacer el Ministerio de Salud Pública? que lo sabe que lo tiene que hacer es que su familia de ese pastor que murió a la cual le doy nuestras condolencias desde aquí debe de estar inmediatamente intervenida con pruebas y también todo el entorno y toda la iglesia que compartía que iban a saludarlo y a orar por él y lo abrazaban y lo besaban ¿pero cómo lo van a abrazar en este tiempo? se supone que hay un llamado a distanciamiento y todo este conglomerado debe de estar en prueba ¿para qué? la persona que salga positivo aunque sea un positivo asintomático pero óigame si es asintomático más peligro tiene que contagiar bueno el hecho es que han salido los abogados del PLD a dar esa gran opción de que se puede hacer y otros también han salido y muchos de esos que cogen esa línea han salido tuvo que salir un juez de la Suprema de la Junta Central Electoral de Roberto Palabino de decir que aquí va a haber elecciones el 5 de julio entonces vamos a dejar de estar confundiendo al pueblo ¿quién es que quiere pescar en ríos revueltos y quién no? porque el candidato que no arranca es el candidato de ellos y aquí las condiciones están claras primero hay que respetar al país hay que respetar a la población y atender este caso con seriedad como se debe a ellos que le interesa y a sus empresarios para estar haciendo compras oscuras es que le interesa este desorden y la mayoría de los suplidores del Estado son de ellos de sus mismos funcionarios también que han vivido y han sangrado este pueblo por lo tanto seamos un poco más serios y más respetuosos porque este pueblo también sabe pensar y es inteligente muchas gracias gracias a Julio por su tema adelante jóvenes si tenemos una llamada en el aire buenos días buen día Chachao buen día para todos con respecto a la persona del coronavirus que está muriendo yo no sé qué es lo que está pasando yo vivo aquí en la Cámona y a las once y media de la noche subió un carro fúnebre y se paró por cinco minutos frente a la bomba de Isidro Elidio quizás más personas te van a llamar porque yo sé que vieron ese vehículo nosotros nos paramos enfrente de la casa el carro duró como cinco minutos y luego se dirigió al cementerio y nos quedamos esperando y a los veinte minutos veinticinco minutos regresó del cementerio de nuevo o sea que yo creo que sí de verdad está bajando la casa queremos que esto se elimine pero es lo que decía una persona ¿por qué al carro fúnebre enterando personas de noche si no son de COVID-19? porque si una persona muere normal se supone que hay que darle un tiempo para enterrarlo digo yo ese es mi pensar es otra cosa yo no sé por qué aquí las elecciones no se van a dar deberían de darse porque yo no veo el motivo si esto es la fila en los supermercados es un caos antes de que usted siga yo debo informarle que las elecciones están pautadas para el 5 de julio ¿quién ha dicho que no se van a dar? ok porque nadie ha dicho que no se van a dar eso es quien se ha inventado eso yo no sé quién es pero realmente las elecciones están pautadas para el día 5 de julio y en el caso hipotético de que esas no se den entonces para el 26 de julio no es que alguien se lo haya inventado no no pero oye es que no podemos decirle a la gente señores miren pero espérate un momentito es que no podemos decirle a la gente pero espérate un momentito Francis pero escúchame pero tiene que escucharme para que pueda manejar la información es que tú no le puedes decir a una gente de un supuesto de hecho que no ha sucedido ni que tampoco se ha dicho de manera oficial ¿quién ha dicho que se suspendieron las elecciones? ¿cuándo se ha dicho? no para nada pero entonces ¿cómo lo vamos a decir en un programa de televisión señores? pero por Dios escúchame chachán chachán disculpame ajá adelante adelante disculpame quizás te está hablando un ignorante no no yo te estoy hablando oye yo te estoy hablando en base oye chachán yo te estoy hablando en base hay países que tienen el coronavirus y están a tenguera y las elecciones se van a dar sí o sí aquí cuando debieron de parar las elecciones la hicieron entonces las presidenciales ¿por qué no la hicieron? porque es en mi local bueno gracias amigo no podemos seguir desinformando a la gente de esa manera decir que ¿por qué no la hicieron? ¿cómo se van a hacer? si las elecciones realmente eran en mayo y de común acuerdo acordaron que le iban a mover para julio porque no estaban las condiciones y ya está pauta para el 5 de julio pero no pero por Dios vamos a leer algunos mensajes de whatsapp ¿verdad? Angelina del ensayo Gesemani dice buenos días cada día todo más caro Dios nos ampare y nos manda ahí la imagen del divino niño para los que creen en esa parte ¿verdad? Daniel desde los Cieles en San Francisco dice buenos días ninguna no sé a qué se refiere porque la contaminación es en el día tienen que poner regla en el día tanto a los negocios formales y a los ilegales que saben las autoridades que no han cerrado sus puertas la gente sensata está en su casa de noche los que contaminaron esto ya están en sus casas y fueron los políticos irresponsables que ahora se hacen lo gracioso ¿a quién protegen el día? ¿a quién le importa de esos grandes funcionarios que se mueran la mitad no han hecho nada? bueno Daniel demasiado agresivo tu comentario Alba desde los maestros dice ¿por qué en el hospital San Vicente Paul hay de los contagiados el hospital del seguro está lleno no hay cama para más personas me consta porque tengo una tía que está enferma y no encuentran a dónde llevarla y su familia no puede pagar una clínica están desesperados atención el director del hospital Adalgisa Reynoso de la ensanche Duarte dice buenos días yo pienso que el que ignora de lo que tiene conocimiento es un criminal pienso que la pena sería prisión preventiva para esa persona Luichi o Luichi desde los Cruyón Luichi dice buenos días yo quiero bueno ella se refiere a si las agrupaciones están cobrando las agrupaciones esas que hacen que no sé cómo cómo se llaman verdad agrupaciones sociales que hacen un fondo para cuando las personas fallecen eso no debe de estarse cobrando porque esos son fondos que individualmente uno lo aporta para las actividades y no creo que ninguna de ellas tengan actividad si hay alguien que pueda representar a la unidad de amor que nos llame o que nos escriba para aclararnos eso por último en este bloque Jacqueline desde San Francisco dice buenos días se sabe que hay que respetar el toque de queda pero el señor que apresaron a los maestros es una persona pobrecita que terminó de limpiar un solar y llevaba un poquito de arroz y aceite para la cena porque en esa casa no habían cocinado porque no tenían con qué ahí está la información de Jacqueline imagínense gracias por los whatsapp vámonos a una pausa en este momento regresamos en breve no se vayan estamos de regreso en su programa de mañana esto es de mañana desde las 7 de la mañana hasta las 10 estamos con ustedes bueno y en este momento nos acompaña el licenciado Siquio NG de la Rosa alcalde electo de San Francisco de Macorís con quien vamos a conversar sobre diversos temas el señor Siquio de la Rosa está con nosotros gentilmente aceptó nuestra invitación a conversar con su pueblo a través de este programa de mañana buenos días Siquio cómo te sientes cómo anda todo cuéntanos buenos días buenos días estoy muy bien dándole la gracia a Dios porque estoy perfectamente de salud y la prueba lo dicen porque ya el laboratorio referencia del cual yo tengo copia la he imprimido me dio me dio la segunda prueba negativa de ese virus que está acabando con el mundo así es así es y la alegría que tengo es porque voy a poder cumplir voy a poder juramentarme mañana un acto muy íntimo que yo hubiera querido que hubiera sido de otra manera pero las reglas para preservar la salud tanto mía pero fundamentalmente de los otros se va a hacer un programa muy mínimo de tiempo de unos 20 minutos y con no invitación de ninguna índole será presencial o será virtual va a ser presencial ok en los salones en el salón de acto del ayuntamiento preservando o planificando las reglas que ordenan dos metros y medio de distancia uno de otro tanto para los lados como para adelante y para atrás bien perfecto muy bien si si yo mira es interesante ayer yo hablaba daba una especie de recuento de la historia de los municipios en República Dominicana y abordé la la el nuevo orden que antes cuando tú entrabas al cargo recibías un presupuesto de ocho meses de consumo pero esta vez es distinto vas a recibir un presupuesto prácticamente sin usar y vas a tener la oportunidad de invertirlo lo único que hay de diferencia es que no fuiste tú que lo elaboraste con la proyección que tengas como visión para tu gestión sino el alcalde saliente como mira lo que pasa es que las autoridades salientes vamos a llamar regidores y alcaldes han hecho lo que tenían que hacer todavía hasta el día de mañana a las 10 de la mañana el alcalde actual es el amigo y compañero Alex Díaz entonces ellos los regidores actuaron y el alcalde perfectamente la función ellos dejaron aprobado un presupuesto lógico está que ahora las cosas han cambiado porque nosotros estamos frente a un coronavirus que está atacando el mundo completo y ahora mismo todo alcalde que tenga actualizado a lo que hay que enfrentar tenemos que estar tanto en el mundo como los dominicanos unidos todos para combatir este virus que está atacando el país también y especialmente a San Francisco de Macorís que es donde el virus se ha compenetrado más ahora la responsabilidad que debe tener cualquier tipo de funcionario o autoridad es unirnos todos sin bandería política sin colores a combatir el coronavirus o el COVID-19 la pandemia que no está atacando entonces lo que manda ahora mismo lo más lógico lo más inmediato es combatir eso todos unidos porque unidos todos es que podemos ponernos de acuerdo y entre todos conducir el pueblo conducir las autoridades a que podamos entre todos erradicar este y estamos en esa actitud de trabajo bien buenos días señor Siquillo ya es prácticamente el alcalde de San Francisco de Macorís a cuestión de horas usted recibe un ayuntamiento en una situación muy especial de manera específica en San Francisco de Macorís pero a propósito del COVID mucha basura en todo el pueblo la gente se ha estado quejando mucho de la falta de recogida de basura ¿qué va usted a hacer a partir de mañana para solucionar esta situación del cúmulo de basura y cuáles son sus expectativas en estos primeros meses de su gestión a propósito de la situación especial de San Francisco por el COVID El sábado nosotros tenemos en todo el país los alcaldes fuimos electos del PRM un operativo de limpieza y de desinfectar también el sábado para yo voy a encabezar personalmente ese operativo que voy a estar presente cuando inicie y en los lugares que tengamos que ir a supervisar para poner el ejemplo para poner el ejemplo entonces esa limpieza que aquí se ha estado haciendo de una manera eficiente la vamos a mantener y la vamos a reforzar porque el el propio virus este mucho tiene que ver con la limpieza claro por eso si es que limpieza así es así es entonces vamos a mantener ahora yo vengo a unir y a poner a la disposición el ayuntamiento como organismo como gobierno de la ciudad a sumarme a las autoridades a los programas de combatir el coronavirus entonces vamos a ponernos al servicio de eso porque ha llegado un momento en que tenemos que actuar todos unidos contra eso entonces nosotros vamos a declarar el ayuntamiento en un estado de colaboración de emergencia contra contra el coronavirus el coronavirus y venimos como un pie de amigo a coordinar entre todo lo que hay que hacer porque ahí está por ejemplo el problema del mercado este eso es parte de la higiene y que hay que brindarle a los consumidores y al pueblo un ambiente de mercado con la higiene mínima de adquirir los productos alimenticios y eso es parte de lo que es una cadena de preservar que la gente se aglomere menos que guarde la distancia vendrán programas de orientación para que la gente sepa cómo debe de comportarse sería un programa que vamos a llamarle educativo contra el comportamiento de que indican las autoridades de salud y nosotros como ayuntamiento vamos a colaborar con eso Sikio hay una preocupación ha sido una preocupación muy fuerte tanto del gobierno central como de los municipios en el sentido de que el distanciamiento social no se está cumpliendo es decir la gente sigue aglomerándose la gente sigue acercándose a niveles digamos en que hay la posibilidad de contagio hemos visto que algunos alcaldes pongo por ejemplo ayer colocamos un video aquí en este programa pongo por ejemplo al alcalde de Santiago que salió con un camión de bomberos y una manguera a amenazar a la gente con mojarlo si no se mantenían a la distancia establecida hay un criterio hay un planteamiento que se ha hecho no recuerdo quién lo hizo pero sí se ha hecho el planteamiento de que cada municipio debiera de asumir esa tarea y te pregunto a ti tú estás en disposición como alcalde cuando asumas asumir esa tarea para lograr el distanciamiento social digamos adecuado y evitar la propagación del virus sobre todo aquí que hemos tenido un gran problema con la pandemia yo creo el ayuntamiento de San Francisco de Macorí el cual yo voy a estar como ejecutivo es una de la de los programas educativos que puede colaborar en coordinación con los que están combatiendo este virus colaborar en el aspecto educativo lanzar jornadas de personal de forma de orientación educativa para convencer a la gente de cómo deben de comportarse para poder erradicar este mal la medida como la que tomaron en Santiago yo no sé hasta dónde podríamos llegar porque yo creo en las cosas de convencimiento de orientación pero si te digo que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para colaborar para que eso se pueda cumplir y que la gente acate y la gente se comporte como tiene que comportarse vendrán muchas jornadas de orientación porque ahí están los bancos que se han convertido en un caos y hay que eso hay que ayudar a normalizarlo ahí están los mismos supermercados y bueno después que se cumplan los ocho días que parten del recogimiento que hay bueno vamos a ver qué medida traen entonces tenemos que ir caminando caminando conjuntamente con todo lo que tiene que ver con esto y aportando lo que el ayuntamiento sea capaz de aportar incluyendo hasta en la parte mínima en lo económico hasta donde pueda también con toda esa cosa porque ahora mismo habrá que si hay que auxiliar a una familia que no tenga los recursos cuando haya la disponibilidad habrá que usarlo también como también va a haber que auxiliar gente con necesidades con la propia hambre que están pasando 60 personas en los barrios habrá que auxiliarlo hasta donde las medidas económicas del ayuntamiento lo permitan así que yo hay algo que tú haces resaltado la cooperación la ayuda esto sabemos que deberás solicitar algunos cambios por eso era mi pregunta al tema del presupuesto porque tú tienes un nuevo orden y una nueva una nueva gestión y un presupuesto como fue aprobado ya tiene unos unas características que tú tendrías que ajustarse a ese presupuesto y quizás los regidores y en esa época que se aprobó no estaba el COVID creo que vas a tener que pedir a la sala algunos cambios indiscutiblemente que tú a la vez que me estás orientando estás diciendo una verdad con tu experiencia como es regidor que ha sido es decir va a haber que haber un cambio y hay esos 90 o 100 días que pide un funcionario y en una emergencia como este para destinar y tener la libertad también ciertas libertades de poder adicionar en contra de eso que estamos hablando que es una cosa lo que quiero preguntarte es entonces tú estarías estableciendo el sistema de ayudas sociales que siempre existió y que parece ser la administración que sale lo satanizó al punto de que no se está utilizando pero eso está en los anales del ayuntamiento bajo el criterio de presupuesto transparentado que las ayudas sociales tú las estarías reactivando en pos de estas necesidades de este pueblo mira yo no quiero populismo de tener fila de gente detrás de mí o sea que yo no puedo soportar estoy de acuerdo lo vamos a hacer de una manera organizada por ejemplo mira nuestro partido el PRM y su candidato presidencial ha estado haciendo aporte hasta donde le han podido permitir hacerlo aquí en Macorís quiso instalar un hospital portátil pero aquí han llegado ayudas y esas ayudas se han distribuido a través de las iglesias de las juntas de vecinos y por qué no nuestro propio partido en su departamento social pero de una manera organizada transparente donde todo el mundo sepa lo que está haciendo porque si no se convierte en un desorden que además el ayuntamiento no tiene con qué suplir de una manera permanente un aporte de esa naturaleza como estamos hablando si no se tendrá que ser en día y selectivamente los días por lo menos con relación al caso específico de la basura recuerde que tenemos un contrato con una compañía privada que es Movisoluciones y que es la encargada de de verdad de manejar los desechos sólidos del municipio pero vemos que hay que ha mermado esta capacidad de recogida de desechos sólidos y es responsabilidad del ayuntamiento supervisar esa parte qué estará haciendo SICIO a partir de mañana para identificar cuál es la situación de Movisoluciones y que se regularice la recogida de desechos sólidos inmediatamente yo voy a hacer una serie de reuniones en los distintos departamentos ese será uno del principal como recuérdate que por ejemplo la vicealcaldesa es médico de profesión y entonces yo con respecto a a a a a la pandemia que anda el virus que anda pues yo tendré que reunirme con ella presente y llamar eh el equipo médico de mi partido eh para sumarlo eh a combatir eso así mismo será con respecto a la limpieza de la ciudad yo tendré que reunirme con los encargados pues no lo he hecho porque estoy esperando tener la autoridad en la mano para hacerlo y le vamos a buscar soluciones satisfactorias a todas esas cosas fundamentalmente lo que es la limpieza de la ciudad y la recogida de la vacuna estamos con una compañía que ha cumplido que ha cumplido hasta ahora con sus responsabilidades eh así es vamos a reforzar eh una recogida de limpieza que tenemos paralela con los motoconchos eh si hay que aumentarlos se aumentarán pero vamos a cumplir con esa parte porque la limpieza de la ciudad es parte de lo que combatir el mismo virus eso es así así es y quiero fuera de fuera de el tema de la situación especial que tenemos nosotros en este país digamos vamos a analizar esta pregunta que te voy a hacer sobre la base de rebasar no el tema del coronavirus ¿cuáles son los puntos más importantes que tu visión como político tu visión como alcalde ya prácticamente decía ayer ya te quedan unas horas para asumir esa posición ¿cuáles son los puntos más importantes más álgidos de acuerdo a tu criterio que deben cubrirse en San Francisco de Macorís para que esta ciudad tenga algún cambio y algunas cosas no actúen no no se no funcionen como antes estaban funcionando mira yo debo de ser coherente con el programa de gobierno municipal que está escrito y que cuando hubo el debate en la cámara de comercio yo lo presenté y dejé copia a todo el mundo usted sabe que yo hablé mucho del apoyo a la juventud y a la mujer el apoyo a la juventud y a la mujer y hablé mucho de que voy a involucrar el ayuntamiento en lo que es la seguridad ciudadana por suerte el municipio de San Francisco de Macorís que ese es uno de los principales de la seguridad ciudadana nos incluyeron en un programa de prueba que escogieron cinco municipios el distrito Santiago Puerto Plata San Francisco y otro municipio más que no recuerdo apoyado por la embajada americana a través de finjo ya ellos me llamaron yo le dije bueno ahora la prioridad es el virus que anda pero ellos mantienen el programa de ensayo de mejorar o erradicar lo que es brindar una mejor seguridad ciudadana y estamos incluidos en ese programa está pendiente de discutirse en el tiempo que eso va a arrancar pero lo lógico que aquí el tránsito hay que mejorarlo hay cosas que yo digo que tienen que estar involucrado el gobierno porque el crecimiento que lleva la ciudad de San Francisco de Macorís es totalmente necesario la circunvalación y la circunvalación es una obra que no está al alcance económico del ayuntamiento como lo que es también la solución de ese mercado que es un dolor de cabeza para San Francisco de Macorís porque estamos hablando de algo que de los años 1959 60 los años 60 y está esa misma eso hay que buscar una solución al mercado es una de las prioridades inmediatas también del ayuntamiento de San Francisco de Macorís y este municipio está lleno de muchos problemas porque los barrios yo enfoqué en mi campaña que le iba a dar prioridad a lo que esté al alcance del ayuntamiento a estar permanentemente en los barrios discutiendo con los líderes de los barrios obras prioritarias que son mínimas sí mira interesante la la visión y es importante resaltar que ciertamente toda autoridad cercana al pueblo como es el ayuntamiento debe preocuparse en estos tiempos en unirse a lo que es el combate del COVID ahora bien si yo llega al ayuntamiento con una estructura nueva de remoción de lo que estaban o hay continuidad porque creo que es el mismo partido y además hay unos técnicos que es una preocupación general que hay técnicos que el ayuntamiento ha invertido mucho dinero en su preparación y que han demostrado a la fecha que que lo hacen bien porque no es todo lo que se dice o se ve yo tengo que reconocer que hay departamento compra se ha comportado bueno finanza fue tu primera encargada de finanza creo que está ahí también todavía es así Daniela tú sabes que hay algo que yo no quiero que me quede decir hay que concientizar la ciudadanía para que pague el puesto que pertenecer al ayuntamiento los ingresos del ayuntamiento local están muy píricos entonces el pueblo quiere que le den un buen servicio debe pagar mejor la recogida de la basura otro otro impuesto más que tú conoces porque tú fuiste regidor que no que no hay la la proporcionalidad que debe de ser sí bueno este año este año los ayuntamientos con el presupuesto actual si antes recibía apenas dos puntos y algo ahora va a ser 1.6 se estima que es una de las caídas o de los presupuestos más bajos para el sistema municipal dominicano y ustedes van a tener que pregarle ahí en ese en ese nivel que está el presupuesto que está recibiendo es decir lo que me refiero es la pregunta original que me hicieron sobre los cambios es el mismo partido o sea yo vengo a sustituir un alcalde de mi propio la circunstancia que estamos viviendo yo no puedo llegar con una vara y con una planadora en este momento en este momento desgracia que estamos viviendo yo tengo que llegar van a haber cambios van a haber promociones de eso no hay duda no llego sabemos que en este tiempo no se puede sacar a nadie llego en paz a ver que lo que hay a analizar y después los cambios lo voy a comenzar a hacer y todo lo nuevo que pueda llevar lo haré pero de una manera muy no precipitada en la palabra por el momento que estamos viviendo bien ¿alguna pregunta? si la última pregunta de mi parte es preguntarle a don Siquio hay personas que nos están escribiendo aquí a través del whatsapp y nos dicen que las personas que trabajan en la recogida de desechos sólidos de basura están desprotegidos y en la mayoría de alcaldes durante todo el tiempo siempre han prometido de que esto va a ser protegido la mayoría trabaja sin guantes sin ningún tipo de uniforme sin ningún tipo de protección ¿qué estará haciendo Siquio a partir de mañana para solucionar esta situación y colocar a los empleados a los que recogen la basura en una situación de mayor protección? no pero ahora ahora manda más que antes claro yo soy un hombre que cumplió de la ley pero más que cumplidor de la ley yo tengo la igualdad de la persona y yo sé que un obrero hay que tratarlo como un ser humano y hay que buscarle todo lo que necesita de protección y de comodidad para proteger y acomodarle facilitarle mejor su trabajo vamos a llegar que tenemos muy pendiente la parte de esa pregunta bueno gracias a Siquio por la entrevista se considera esta entrevista importantísima a horas escasamente de asumir la posición de alcalde municipal de San Francisco de Macorí nosotros nos alegramos Siquio de que te hayas mejorado de la manera como se ve incluso no solamente que tú lo digas sino que se ve que estás muy bien de salud eso es importantísimo para nosotros y sobre todo por la relación de amistad que hay de muchos años así es que gracias por tu gentileza de participar con nosotros en el programa de mañana como no y suerte mucha suerte en esta posición gracias a ustedes por permitirnos y recuerden que mañana hay el acto mañana se va a celebrar el acto de la jubilamentación de las nuevas autoridades municipales a las 10 de la mañana en el palacio municipal sin invitación de público ni nada de eso Siquio gracias y nos reiteramos a las órdenes en cualquier situación en cualquier cosa que necesite yo estoy dispuesto a ayudar a la gestión como no estamos con ustedes que están actualizados siempre así es así es gracias Siquio bueno bueno nosotros vamos señores ahora a los a ver que nos dicen los amigos a través del WhatsApp adelante así es así es gracias amado Gilberto Taveras desde San Francisco dice que él quiere saber o que le den información sobre las ayudas del gobierno a la microempresa dice yo tengo una y la como que fase el programa fase no le ha entregado nada él dice que su contable le hizo ese trabajo entonces a su contable señor Gilberto que le dé seguimiento a través de los números que tienen activados este programa Carlos Núñez desde San Francisco dice buenos días creo que el comedor económico de San Francisco no tiene capacidad para producir 60 mil raciones de comida María Delgado desde los jardines dice Ayayán buen día pregúntale al que está defendiendo a Luis Abinader que si su tío le va a hacer lo mismo que a Alex le hizo a Félix Rodríguez que donde están los cuatro del pueblo que no hizo nada en la gestión bueno Reinaldo Sánchez dice buenos días felicito a Fulvio Reinaldo Sánchez felicito a Fulvio por su comentario quiero decir que las multas que se quieran imponer a los ciudadanos es mejor castigarlo con 15 días de prisión porque son las más vulnerables y no me gusta porque al llevar a tanta gente a prisión están contagiando a todas las cárceles y van a estar muriendo ya muchos presos José Taveras nos manda aquí una José Taveras nos manda ahí una postal dice el coronavirus nació en China se crió en Italia estudió en Estados Unidos y vino a hacer negocios en República Dominicana dice José Taveras Mari de Lorbe desde Villarriba dice buenos días para los cuatro gracias Mari buenos días también para ti María Guzmán desde Nueva Luz dice buenos días las agrupaciones no están cobrando por el momento gracias dice ahí está la respuesta de la señora el número que termina en 5363 nos manda aquí una foto de un camión y dice ese es el camión que viene a buscar agua a los piantini desde una cisterna sucia y aposada de agua bonilla dicen ellos y ahí se ve esta persona hizo la denuncia hace unos días de que había un camión buscando agua supuestamente de un lugar que hay agua aposada y sucia ahí está la denuncia atención autoridades Félix desde la caperuza por último en este bloque dice buenos días no me gustó el abuso de la policía ayer con un señor manda la fotografía atención Félix ahí manda la fotografía del señor cuando fue apresado y dice no me gustó ese abuso con el señor no tenían que tratarlo así dice Félix de la caperuza adelante amado bueno yo pienso que si uno se lleva de que la gente es muy vieja para cumplir la ley no estamos en nada la ley se cumple para todos y bueno la gente a veces opina sin conocimiento de causa pero bueno yo quiero ahora aprovechar el momento para que escuchemos el tema que trae Geryan Lantigo así que adelante Geryan gracias gracias amado gracias a Francia y a todo el equipo quiero iniciar este programa saludando a los muchachos del taller Los Rubios son unos compañeros míos de cuando yo trabajaba de sabladura y pintura que estuve compartiendo ayer pasé por ahí los vi ellos son José bienvenido Virgilio y Mingo los muchachos yaujé verdad en el sector norte de aquí de San Francisco de Macorís saludo para todos ellos pero la gente no lo conoce así lo conocen como el guardia el vijo y el sobo así que ellos lo conocen así que saludo para todos ellos que son mis amigos mis hermanos con quienes compartí muchísimos años de mi infancia y de mi juventud trabajando de sabladura y pintura ahí en las comunidades de las Guasum así que saludo para todos ellos muy especial inicio mi comentario luego de este saludo con el show de ayer atención amado José Rosa resulta que el señor Claudio Pascualini el italiano el primer caso de coronavirus en la República Dominicana le dieron de alta ayer luego de haber permanecido desde el 29 de febrero en ingresado y nunca lo presentaron en una cama bueno eso tú lo dices en tu tema ahorita tranquilo Francis no te desespere ¿saben cuál era el show de ayer? que ese señor salió diferente salió supuestamente con el pelo un poquito más negro y que salió más delgado ah pues ya una parte incluso de la prensa que debería estarse revisando a nuestra amiga Nuria que debería estarse revisando que puso en duda que esa fuera la persona ¿qué pasa? parece que a Nuria se le olvidó que hay gente grabando mírenlo ahí cuando a él lo están despidiendo ahí está todo el personal del hospital Ramón de Lara despidiéndolo porque ese señor tiene tanto tiempo que hasta le cogieron cariño pues tiene ¿cuánto? desde el 29 de febrero entonces ¿qué resulta? ayer no sé si tienen muchachos la foto por ahí ese fue el dimes y directe y el tema de discusión algo ridículo por parte incluso de nuestros periodistas de la República Dominicana que a veces como que uno dice por Dios mío ¿y hasta dónde llega la mediocridad? ¿cómo usted va a poner en duda que ese sea el mismo ciudadano que entró? ah porque tenía un poquitico menos de barriga como se dice popularmente pero ese hombre tiene casi 50 días ahí comiendo saludable con una dieta o se les olvidó ya eso míralo ahí ese fue el tema de discusión que salió más joven que claro naturalmente él no entró de esa manera pero que además presumo que le dieron algún corte de pelo diferente además el tipo tiene ahí un tiempo relax tranquilo con todas las atenciones incluso él habla en ese momento y yo quisiera que por favor los muchachos coloquen ese video para que se salga de duda de si el italiano Claudio Pascualini es o no es vamos a ver el video vamos a ver el video Esto es más que una muestra de amor, de cariño de todo el personal del Hospital Militar Docente Fuerza Aérea de República Dominicana, doctor Ramón de Lara Muchas gracias Gracias Y Dios ha hecho un milagro más en ti Gracias, muchas gracias a todos Que tu cuarentena la sigan llevando a mí como a poco y le cuente con tu familia Gracias 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 De todo el personal del Hospital Militar Docente, doctor Ramón de Lara Desde los conserjes hasta los más altos directivos Te deseamos muchas felicidades, bendiciones Y que te puedas seguir recuperando Y que puedas volver a tu vida normal lo más rápido posible Que puedas compartir con tu familia Y desde República Dominicana y el Hospital Ramón de Lara Un abrazo fraternal Y muchas bendiciones Muchas gracias Bien 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 Para los que tenían dudas Qué pena, Dios mío Que tengamos que estar en este Dime y Gedirete Porque a la gente no le importa creer Y había gente de una vez No, lo cambiaron Ese no es él Oyeron ustedes cuando le decían Pascualini Que era él Que salió un poquito más rejuvenecido Porque estaba comiendo diferente Porque estaba bajo supervisión Bajo supuestamente Presumo que bajo aire acondicionado Y bajo cuidado Tienen que entender eso Pero Eso era solamente para mostrarle a ustedes Qué tan fácil es Es que la prensa incluso Y que la gente en las redes sociales Se invente historias falsas Otra historia que quisieron despirtuar Es la del padre Rogelio Atención muchachos Que el padre Rogelio Yo dije aquí ayer Que había denunciado Que un candidato presidencial Le había ofrecido el doble Para que no recibiera la ayuda De Gonzalo Castillo Mírenlo ahí Eso es el listing diario A mí no me crea Usted vaya a buscarlo El listing diario Vaya a buscarlo En los medios nacionales Yo no lo digo a usted Que vaya a las redes Vaya a los medios nacionales Vaya a los medios nacionales Y lea Eso es el padre Rogelio Cruz Que dijo él Que un diputado De la oposición Fue a ofrecerle a él El doble De lo que le estaba ofreciendo Gonzalo Castillo Para que no aceptara La ayuda de Gonzalo Mírenlo ahí Eso es lo que yo me lo invento Yo aquí no vengo a hablar tonterías Ni a engañar al público Yo digo lo que yo puedo investigar Y lo que yo puedo probar Ahí está Esperemos Que en las próximas horas El padre Rogelio Día quién es Y que sea responsable Decir cuál fue ese candidato Y cuál fue ese diputado Que fue a ofrecerle a él Ese dinero Que él no aceptó Y ahí Está la información Que quedará naturalmente Hacia lo adelante Ahora bien Ajá Después Después de esa información Vi en En las redes Una Una información Que daba cuenta De que El candidato Yo lo mandé Fuiste tú Que lo mandaste Ajá Que él Apoyaba Al candidato Del PLD Claro Me pareció extraño Porque decía Que el encuentro Se había producido Antes de un Acto multitudinario Y en este tiempo No se están haciendo Actos multitudinarios Cuidado Pero no Hay que tener mucha cuenta Con las informaciones Sí ¿Qué pasa? Porque están diciendo Las cosas Sin investigarlas ¿Tú entiendes? Por ejemplo Esto yo lo escuché De su propia voz No fue que No fue que yo lo leí Fue que lo escuché De su propia voz Cuando él dice Un candidato de la oposición Me ofreció a mí Dos millones No son tres Son dos millones de pesos Para que no aceptara El millón y medio Que me estaba ofreciendo Gonzalo Fue que yo lo escuché De su propia voz En cachillo Ahora bien Eso es un tema Que está pendiente De aclarar Ayer yo dije aquí Que la Cepal Y el Banco Mundial Informaron Que la República Dominicana Era el único país Junto con Guyana Que no iban a decrecer En el año 2020 No me creyeron Algunos Otros Sí creyeron Algunos Dijeron que este país Es el país de la maravilla Y como yo aquí No vengo a engañar al público Ni a hablar mentiras Ni a inventarme cosas Yo quiero que este reportaje De Agencia F Diga lo que yo dije ayer En primicia Para este programa Vamos a escucharlo Este reportaje Que se hizo De Agencia F Bueno Quizás Porque lo dijo Ayer ya en la antigua Que del aguacate En el campo De San Francisco De Macorís Quizás no me creyeron Pero ahí lo está diciendo Agencia F Que son españoles Y hablan otro Hablan otro dialecto ¿Verdad? Como se diría Hablan Tienen otro acento Quizás lo creen Y había gente aquí Rasgándose las vestiduras Rompiéndose las camisas Ardiendo por dentro Porque eso No le conviene Políticamente Y a eso A que yo me refería De que aquí hay gente Que en todo Quiere sacarle La parte negativa Pues fíjense que no Que lamentablemente Para ese grupo Que lo que quiere Es el caos En la República Dominicana La desgracia Los que querían bailar Encima de los muertos Pero que gracias a Dios No se le está dando su plan Gracias a Dios Las cosas están funcionando Mejor de lo que se esperaba Y qué bueno Que la República Dominicana Sea el único país De América Latina O del Caribe Que no va a decrecer En este año Usted podrá pensar Lo que usted quiera Porque cada quien Tiene su derecho A pensar Yo decido creerle Al Banco Mundial Y pónganme la foto Muchacho ahí Del banco Que no fue solamente La Cepal También lo dijo El Banco Mundial Y si no le creemos A la Cepal Y si no le creemos Al Banco Mundial Entonces ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Mírenlo ahí Eso es delito En diario Banco Mundial Proyecta que el crecimiento De la República Dominicana Será de cero por ciento Por pandemia Es decir No va a decrecer Como la mayoría De los países De la región O sea Se va a quedar Ahí En cero Lamentablemente Para los opositores No va a decrecer La República Dominicana Y yo me alegro De eso Porque eso significa Estabilidad Para el pueblo dominicano Y eso significa Que tenemos La posibilidad Mucho mayor Que otros países De salir adelante Con mayor Rapidez No es así No es así Tiene que explicar algo Lo que la Cepal Y el Banco Mundial Dicen Es que toda Latinoamérica Va a descrecer Incluso hasta un 5 Hasta un 5.3 La única economía Regional Que no va a descrecer Pero no va a crecer Porque se va a quedar En el punto cero En el punto muerto Es la República Dominicana Ahora Hay técnicos Que dicen Que Cepal Y el Banco Mundial Están muy optimistas Con la República Dominicana Producto De que Se ha venido Produciendo Un crecimiento Por año Bastante importante En este país Eso significa Habiendo Esa experiencia La Cepal Proyecta Y el Banco Mundial Proyecta La idea De que La República Dominicana No va a descrecer Pero tampoco creció Porque está en punto cero Ahora bien Hay un Artículo Que yo les envío A ustedes De Pedro Esteban De Pedro Esteban Donde él dice Que la Cepal Es muy optimista Y es muy optimista En el sentido De que Los 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 La producción De la República Dominicana Los estamentos productivos De la República Dominicana Van a quedar Muy golpeados Por la pandemia Van a quedar Muy golpeados Por la crisis Y es muy probable Es muy probable Que si haya Un descrecimiento ¿Por qué? Porque si los Si los nichos productivos De la República Servicio Remesa Agricultura Todo eso Está golpeado No hay posibilidad De No hay No hay posibilidad De crecimiento Lo que hay Posibilidad es de crisis Yo no pongo en duda La experiencia Naturalmente Porque yo no soy Economista Yo no pongo en duda Ni tampoco Cuestiono La posición De nuestro amigo Pedro Esteban Pero Él tiene que entender Que estamos hablando De organismos Que están oficialmente Autorizados Para hablar de eso Estamos hablando Del Banco Mundial Yo no creo Que esa gente Estén inventando El Banco Mundial Y la Cepal Si pero Recuérdate Que Banco Mundial Usted investía Quienes son esa gente Oye Oye Investía Quienes son Porque Sabemos que Espérate un momentito Tienen que agregarle Una parte Y es la siguiente Y es la siguiente Esos organismos Hacen sus Sus análisis Y sus proyecciones Por la información Que le da el gobierno Dime Francis Bueno Si a eso No vamos a ir Entonces Pacualini Que salió ayer Que salió ayer Para cerrar mi tema Porque me van a matar De gallo en la funda No tiene sentido Pacualini No salió ayer De Ramón de Lara Fue otro Que salió El país De la República Dominicana Según el Banco Mundial Que así como dice Un amigo aquí Prevé Claro Todos son predicciones Porque eso Pudiera ser Que no sea así Pero son predicciones Que hace tanto el Banco Mundial Como la Cepal Que otros no estén de acuerdo Bueno Cada quien va a tener Su punto de vista político Si fuera Leónel Que estuviera en el gobierno Todo El que está en esa En esa franja Por ejemplo Como Francis Y otros economistas ¿Verdad? Para no mencionar nombre Dijeran que sí Ahora bien Pero espérate un momento Francis Déjame terminar mi tema Y luego tú haces Las aseveraciones Que tenga que hacer Para que Para que Concluir la idea Está como gato boca arriba Bueno No como gato boca arriba No Lo que pasa es Que aquí hay gente Que todo lo ve Al revés Para que entiendan Todo lo ven al revés No soy yo Que lo estoy diciendo Lo dijo la Cepal Lo dijo el Banco Mundial Y quienes Lo vean Claro Pero tú tienes Pero oye Francis Pero escúchame Pero qué cosa Tú tienes ahorita Tu tiempo Para tú expresar Tranquilamente Sin ningún tipo De intervención Pero que es lo que Te estoy diciendo Este es el espacio Escucha Francis Así que será la comunicación Si yo tengo el tiempo Para expresar mis ideas Y no me permiten Concluirla Y me la incidentan El mensaje No va a llegar ¿Me entiendes? Entonces En este espacio Que yo tengo Para concluir Permíteme ¿Cuándo termina? Bueno Espérate un momento Ajá Pero si tú no me dejas terminar ¿Cómo puedo terminar? Yo concluyo Y concluyo ahora Y luego En tu espacio Tú haces los comentarios Que tú entiendas De lugar Y nadie te va a interrumpir Y con eso concluyo Se hace difícil La comunicación Simplemente no Creí Que ya tú habías concluido Si tú te fijas Yo estuve fuera En unos minutos Porque estuve haciendo algo Aquí en la casa Sí, pero Yo concluyo Y tenemos un guión Y ahorita en tu tiempo Tú haces las aceleraciones Pero no dentro de mi espacio Entonces Escuché Amado Hacer unas referencias Que De lo que tú decías Y que te inscribes Abiertamente O abrazas Con todas tus furias La idea Que Que No, no Tú Que él abrazó Claro Porque él está hablando De una autoridad No, no, no Son organismos No está bien No está bien Mira Son organismos Que se venden Al mejor postor Ah, sí Sí, míralo ahí Claro que sí Óyelo a ella Ya compró La República Dominicana El Banco Mundial Y compró la Cepal Qué bueno Oye, es un país rico Está alentando Un préstamo Que ha hecho el Banco Central En 650 millones de dólares Blah, blah, blah De esta economía Para que Qué barbaridad Porque si no tenemos crédito Nos vamos a puñir Ya, ya Estamos claros en eso Y queremos tener esperanza Pero el Banco Mundial Está en el momento Que está necesitando Y en el momento Que el país Está más endeudado Que no tenía Se había dicho Que no teníamos Dónde ir a buscar prestado Porque en el momento De crisis Prestarle a un país Con el endeudamiento Que tiene Que supera El mismo Banco Central Búscate las medias Del Banco Central Que dice Que ningún país Deberá de Indeudarse Con su producto Interno bruto Más de un 31% Y nosotros estamos En un 50% Ahora No volvemos A este economista Mira Estoy contigo Está correcto Que el Banco Mundial Aliente Y la CEPAL A que República Dominicana Está en un nivel De apalancamiento De cero Y que puede Parece ser Adquirir los 600 millones De dólares Pero se los vamos A dejar Para el bien De este país Pero Nos engañan Hoy día Dice el mismo Banco El mismo Banco Mundial Búscalo en los medios Que yo no hablo Por hablar Tampoco como tú Que las remesas Caerán Estripitosamente En el mundo Y nosotros Somos un dependiente De eso Si fuéramos Dependientes De nuestra Industria local De nuestra De lo que nosotros Exportamos Y generamos dólares Para comprar Los insumos Tuviéramos Un dólar 37 Como lo dejó Leonel Ardanilo Tuviéramos En la Boyando En cuarto ¿Por qué? Porque nuestra base Productiva Estarían vendiendo En dólares No solamente En el consumo local Y por eso Yo estoy de acuerdo En lo que ha dicho Pedro Y le ha llamado A los vientos Sepalinos Que bueno Que tengan Esa esperanza Pero es de El paciente Es de dudosa Es de ¿Cómo que le dicen? De cuidado De mucho cuidado Pero el banco El banco mundial Está haciendo lo correcto Está listado Para que los países Presten A este país Que ya en endeuda Supera Casi El 48% Pero ¿Por qué Que se ponen bravos Cuando oye Cosa positiva Del país? Pero ¿Por qué Que se ponen bravos? ¿Y por qué Lo hacen ahora? Pero ¿Por qué Que se ponen bravos? ¿Por qué Pero ¿Por qué Que se ponen bravos? Por mentiras Vamos al WhatsApp Ahorita continuamos Con ese tema Porque hay Mucho tiempo Y tela Por donde Cortar Ah Vamos con Ana Teng Ana Teng De San Francisco Dice Buenos días ¿Cómo es posible Que por medio De una pandemia Estos políticos Estén pensando En las elecciones Que son sus intereses Nadie me va a hacer Ir a votar Nada más Que sea obligatorio Por esa razón Se contagiaron mucho Bueno Pero se contagiaron Tantos aquí Ese señor Debió de dejarle Esa Bueno Dice Ana Aquí eso es así Que yo Dice Ese señor Debió dejarle Esa sindicatura A una persona más joven Él Está Debe estar descansando Pero muchos más Codizanos Son popularistas O populistas Más bien ¿Verdad? Vamos con Fanny Desde San Francisco Dice Buenos días Bendiciones para todos ustedes En LIS Centro educativo Deberían demandar Un militar O en los centros educativos Para la distribución De las raciones Para que no se Formen caos En cuanto al alcalde electo Que por favor Asignarle uniforme A los trabajadores Que salen a la limpieza De recogida de basura Esa Pregunta se la hicimos Gracias Fanny Mira Realmente nosotros Lo dejamos así Fiquio Entró en darle respuesta Pero ciertamente Que el ayuntamiento No tiene ningún Vínculo laboral Con los obreros De móvil soluciones Es móvil soluciones La que le ha estado Entregando Y según Me confirmaron Le ha estado Entregando los insumos El ayuntamiento Pudiera Sugerirle Que no quiere ver A gente Sin los implementos Yo creo que Fiquio lo puede hacer Perfectamente Pero no es No le corresponde Al ayuntamiento Directamente Ok Angelo Desde San Francisco Dice Bueno tía Quiero denunciar O hacer un llamado Urgente a Inapa Que en este Peor momento Para comprar Camiones de agua La caperuza 1 Tenemos dos semanas Que no recibimos agua Por favor No hay para comprar agua Y menos agua sucia De camión En estos momentos De emergencia sanitaria Una llamada a Inapa Por favor Atención La caperuza 1 Sin agua Rosana Desde el Aguacate Dice Buen día Pregunta que Si las oficinas De solidaridad Están trabajando No Ya le dimos los números Para que se comuniquen Con ellos José García De San Francisco Dice Buenos días Tengo la confianza De que Siquio Va a mejorar Las condiciones Del municipio Éxitos El chino Desde la Javiela Dice La población Necesita que los bancos Abran más sucursales Para evitar tanto Aglomeramiento En especial El Banreserva Bueno Me están llamando De tenar Teresa Minaya Dice Buenos días Como la que llamó Ahorita Por persona Como la que llamó Ahorita Es que no cuentan Las personas Que mueren aquí Con el COVID Ese carro Está encargado De cargar Esa persona A la hora que sea Si tenía COVID Dice Por último En este bloque Yuli Desde el sector Santa Ana Nos manda esta fotografía Atención muchachos Yuli De el sector Santa Ana Dice Buenos días Bendiciones Eso es lo que están dando Los miércoles Como ración alimenticia De una semana Para un niño De sexto grado No llaman a los padres Para que la pasen A recoger Y tampoco entregan Las pendientes Eso es en la escuela Señorita Filomena Gómez De Ciruelillo Y ahí hay Yo no sé Parece que dos libras De arroz Una sardina Un potecito de aceite Creo que eso es Una libra de habichuela Y parece que hay ahí Mostachón Ahí está Adelante Amado Gracias Vámonos a la pausa Señores Cuando regresemos Vamos a tener Más contenido Del programa Adelante Nos vemos No se vayan Adelante Sí, gracias Yo envié A producción Un video Que quisiera Que lo escucháramos Es una intervención Que tuvo el presidente De la república Nada formal No Un discurso Dirigiéndose a la nación Sino en medio De una inauguración El presidente De la república Dijo algunas cosas Que son puntuales Vamos a escucharlo Transmisión comunitaria Quiere decir Que la enfermedad Se está transmitiendo De persona a persona En el territorio nacional Y que pueda haber Un foco En algún municipio Donde hay Una mayor intensidad De la enfermedad ¿Qué tiempo llevamos? Nosotros tenemos Cerca de 50 días Un poquito menos De 50 días Que tenemos la crisis Comenzó el primero De marzo Y por un asunto Incluso de De delicadeza Y de prudencia Esperamos que pasaran Las elecciones Para comenzar A tomar las medidas drásticas Porque incluso Cuando se anunció El primer día Del italiano Desde la oposición Nos dijeron Que estábamos metiendo Miedo para que la gente No fuera a votar Todo el mundo sabe Que esto llegó Un momento muy delicado Políticamente para el país Y tuvimos que acelerar Las medidas A partir del 17 Que fue cuando yo Que fue cuando yo Me dirigí al país Por primera vez Para tratar el tema Se plantearon Todas las políticas 17 de marzo Hoy tenemos Aproximadamente Un mes Que estamos trabajando De cara a la población Frente a la crisis Hoy estamos 21 22 Tenemos un mes 25 días Que estamos trabajando Y en ese Período de tiempo Se fueron desarrollando Algunos focos Como el de la provincia De Duarte En Santiago En La Vega Inicialmente fue aquí En el Distrito Nacional Y la provincia De Santo Domingo Y se han ido atacando Caso por caso Hoy Aquí está La La doctora Patricia León Que nos ha acompañado Y que ha hecho Un trabajo Inconmensurable Para el país A través de las pruebas Ella comenzó Haciendo Haciendo 200 300 400 pruebas En el día de ayer Creo que hizo 1112 pruebas No es así Y el porcentaje De De contagiado Estaba en 17.4 Ella puede decir Que cuando comenzamos Hubo un día Que llegó a 42% De las pruebas Que se hicieron 42% Luego bajó A 35 36 37 Luego bajó A cerca de 30 Entre 29 Y hace días Que están Las pruebas Del laboratorio De referencia Por debajo De 20 19 18 21 20 17 4 Lo que indica Que hay una tendencia A la baja Y entonces nosotros Con Con este plan Que hemos Con este proyecto Tecnológico Que estamos desarrollando Lo que estamos dando Seguimiento Hasta el momento Que comience Aplanarse la curva Que todavía No se ha aplanado La primera misión Que tenemos Es Aplanar la curva Que no siga creciendo El virus En el país Que se aplane Y luego que comience A descender Y ese es el momento Exacto En el que tenemos Que tomar las medidas Para ver cuándo Comenzamos De montar Las medidas De restricción Mientras tanto Es un riesgo Innecesario Estar exigiendo Que el país Levante Las medidas De restricciones Que tiene Porque La población Se está desesperando Aquí no hay nadie Que le interese Mantener esas medidas El presidente Menciona el hecho En este video Como ustedes pudieron ver Amigos televidentes De que En principio Todo el tiempo La oposición política De la República Dominicana La oposición política A su gobierno Ha estado Ha estado criticando Las acciones del gobierno En principio Cuando se anunció El primer caso Del italiano Ese que Mencionaba Girjan En su comentario La oposición Dijo Que se quería Meter miedo Para que las elecciones No se hicieran El presidente Recuerda eso En su discurso En este discurso Que acaba de dar Y dice Que el objetivo Del gobierno Básicamente Es lograr Que la curva Se aplane Que todavía No se ha aplanado Pero se está Caminando para allá Porque De acuerdo A la información Que tiene Del laboratorio Referencia Dice el presidente Incluso lo dijo Delante de la directora Del laboratorio Que estaba En la actividad Ha ido bajando El nivel De contagios Que En un principio Solo de ese laboratorio El contagio De las pruebas Que se habían hecho Llegaba al 43% Luego Volvió Comenzó a bajar Y ahora está En menos de un 20% Lo que quiere decir Que hay Menos contagiados En el país Pero todavía La curva No se ha aplanado Como él dice Es decir Todavía no hemos llegado A un tope Para luego Comenzar El descenso ¿Qué alega él? Porque Los datos Que el presidente Lo da A propósito De unas preguntas Que le hacen Los periodistas Allí establecidos Los periodistas Que estaban cubriendo Esa actividad Dicen ellos Que por qué No se comienza A flexibilizar Las medidas En el sentido De abrir De que la gente Comience paulatinamente A salir a la calle Entonces él decía eso Él decía Nosotros no podemos Hasta que no tengamos Seguridad De que La curva se aplanó Y que comienza El descenso Si tenemos Que esperar Más tiempo Y eso Es una de las cosas Que quiero traer acá Si tenemos Que esperar Más tiempo Con las medidas Como están Después del 20 Cuando se cumplen Estas medidas Que se tomaron Tenemos que hacerlo Porque yo le voy a decir Una cosa Dice él Aquí voy a citar Al presidente Dice él ¿Quién Tiene más interés En que esto se termine? El gobierno Porque el gobierno Que tiene la carga Peor Porque Y él tiene razón En ese aspecto Si hace Lo critican Y si no hace También Bien Entonces Indudablemente Que el video El video Tiene una Tiene la idea De ese video Traerlo acá Es plantear En este momento Plantear El asunto De que Esto Probablemente No se va a terminar En el tiempo En que Se estableció ¿Qué es lo que Tenemos nosotros Que hacer? Bueno Tenemos obligatoriamente Que ser Lo suficientemente Empático Para saber Que La cuarentena Va a continuar Pero no solamente Que va a continuar Sino que cuando La cuarentena Termine De manera definitiva Porque Se aplanó la curva Como dice el presidente Y comenzó El descenso Nosotros tenemos Que saber Que debemos Aprender a convivir Con el virus Hasta que aparezca Una 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 vacuna Que nos proteja Lo suficiente Para evitar el contagio O para continuar Con el contagio Lo que quiere decir Que Hay que ser Lo suficientemente Empático La gente tiene que dejar De desesperarse La gente tiene que entender Lo que está pasando Fíjense que nosotros Somos un pueblo Muy rebelde Hemos 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 hecho las cosas Como nos da la gana Sobre todo San Francisco De Macorís Tiene una rebeldía Muy característica Dentro de su idiosincrasia En el gen Del franco macorizano Está eso Por esa razón Ustedes ven Que Nos respetamos Las decisiones Nos respetamos Las normas Aquí hay gente Que incluso Hasta goma Ha quemado Con la finalidad De que Se hagan cosas Cuando ni siquiera Han Han dicho Lo que han quemado Las gomas En señal de protesta Han dicho Que es el objetivo Que tienen Con esa Protesta Que están Desarrollando O sea Es como Protestar Por protestar Y a propósito Hoy es que Hoy es jueves Hoy es jueves ¿Verdad? Sí Sí Hoy es jueves Hoy es jueves ¿Qué pasó? Porque el ultimato No era taller ¿Qué ustedes han sabido? ¿No se ríe ayer ya? Antes de el martes ¿Eh? No, era taller Porque estamos 23 No, era taller miércoles No, era taller miércoles Sí Sí Sí, ayer Entonces No, dime Dime No sé No sé Porque creo que no se ha hecho más Aquí otra cosa Que no sea Lo de las pruebas Hasta ahora Sí, claro Yo pienso que No se puede partir Del tijero Yo pienso que Este no es un momento Para pensar en protestar Este es un momento Para pensar En que yo puedo colaborar En que yo puedo ayudar Y por supuesto Tampoco abandonar Y cruzarnos de brazos Y esperar que todo pase Si uno ve Que las cosas No se están haciendo Pues indudablemente Que Tiene que Quejarse Tiene que protestar Pero de una manera Digamos un poco más comedida Que en tiempos normales Porque no estamos En tiempos normales Fíjese que Siquio En su entrevista Hace un momento Insistió mucho En la unidad Insistió mucho En colaborar Insistió mucho En que este es un momento Para trabajar Al unísono Con todo el mundo Porque en definitiva Su visión política Es precisamente Que Cómo enfrentar Esta situación De la cual es Él es un sobreviviente Porque Siquio Fue uno de los Infectados Los primeros Infectados Con el coronavirus Bueno Yo pienso Que No se puede Partir de ligero En la interpretación De lo que hace O dice el gobierno Hemos sido Se ha sido Un poco Ligero Yo no Yo no Yo no creo Y no me No me cabe En la cabeza La idea De que se esté Tratando De que se estén Planteando Estas medidas Todavía Las cuarentenas Con la finalidad De que aquí No haya elecciones Porque Danilo Quiere quedarse Un mes o dos Más Como presidente Yo creo que eso Es un disparate Pensarlo Y más disparate Decirlo No hay forma No hay forma De que Entre en la cabeza De una persona El hecho De que Por quedarse Porque olvídense Si no hay elecciones En junio En junio Como están Pautadas No va a haber elecciones No van a ser Pautadas Para el Para el 2021 Eso es seguro Serán Pospuestas Para un mes O dos más Pero no más Lo que quiere decir Lo que quiere decir Que El hecho De que Si Si fuera verdad Lo que se está Planteando Lo que están diciendo Algunos De que lo que se quiere Es Que no hayan elecciones Para que Danilo Se quede ahí Para quedarse Dos meses Crear toda una situación Como esa Es un disparate Lo que quiere decir Que Hay que tener Mucha cuenta Con lo que se dice Y hay que ser Un poquito Digamos Enjundioso Para poder ver Los acontecimientos A tu alrededor Yo incluso Estoy con Yo incluso estoy Con el planteamiento De Eduardo Jorge Si hay la necesidad Si no se produce Si no se produjeran Las elecciones Por alguna causa De fuerza mayor Como no está Contemplado En la constitución Yo pienso Que lo primero Sería pedirle Al tribunal Constitucional Que dé una opinión Al respecto Pero Si alguien Debe continuar En el estado Tiene que ser Quien está Porque de alguna manera Ese llegó ahí Por la voluntad Popular O sea Aun cuando haya pasado El periodo Pero la voluntad Popular Fue que lo llevó ahí Traer a alguien O a un triunvirato O a un triunvirato O lo que fuere De gente Que no haya sido Traído Por la voluntad Popular Probablemente Que constituiría Un golpe de estado De cierto modo A la democracia ¿Quién era el más indicado Para quedarse? Quienes estaban Sencillamente Porque la voluntad Popular Porque lo puso ahí Y no se quedan Porque quieren No se quedan Porque el ejército Intervino La policía No Se quedan Porque las razones No permitieron Razones de peso No permitieron Que se hicieran Unas elecciones a tiempo Y vuelvo y les repito No creo Que si hay otra Proposición de las elecciones Se haga para mucho tiempo Entonces eso De que Se anda buscando Mantener las Las medidas La cuarentena Y eso Para que no haya elecciones Para Danilo quedarse ¿Cuánto? ¿Dos meses? Eso no tiene sentido Gracias Por escucharme Gracias Amado Por tu comentario Tenemos una llamadita Buenos días Buenos días Gracias Gracias Por darme la oportunidad Adelante Este Quiero decirle Que ya ven A la Por ejemplo No sé cómo A Claro Y a la de Norte Para que abran Más sucursales Porque ellos Quieren que uno Se ponga A fila Y además No hay dinero Para pagarle Este Ellos están amenazando Y están Buscando también Hay por ejemplo En la libertad Aquí Esquina 6 Es una fila Larguísima En la idioma Hay que hacer una fila Afuera Y luego Dentro ¿Y sabe lo que hacen? Una gente Que le queda Adelante Le pone Hablarle a uno Encima Con una Tapabocas Muy simple Y otro Detra amenazando ¿Tú crees que tú No te vas a morir? Entonces uno Tiene problemas Yo por ejemplo Tengo problemas Graves en los pulmones Uno no se va a exponer Este virus No es de relajo Entiende Entonces Tienen ustedes Además Los que no tenemos Nada de entrada El gobierno Dijo en su Mensaje Su cosa Que dice Que él ha entrado A todos los hogares Dominicanos Yo vivo en el instante Duarte Entre comillas Es un instante De clase media Yo Habemos Pobre Que no tenemos Entrada Ni trabajamos Ni tampoco Tenemos ayuda Del gobierno Ni Bonolú Ni Bonogá Ni tarjeta Ni nada Así que ya me aclaro Y se lo agradezco Porque ustedes Con la voz De San Francisco Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias a usted Vómalo Muchas gracias A la amable Amiga televidente Que nos llamó Señores Vámonos a la pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa de mañana No se vayan En su programa De mañana Y en este momento Vamos a escuchar A Francis Rodríguez Adelante Gracias Me indica Si Si Te avisamos Adelante Gracias Gracias Amado Yanyan Y amables televidentes Voy a tratar De condensar Mi opinión Del día de hoy Pero primero Tengo que hacer Referencia Que Como todo Ha cambiado Están pasando Los días Sin Sin darnos cuenta De la De muchas Efemérides Aunque diariamente Hacemos El trabajo Pero El día El día Internacional Del libro Que Que data De los 1926 La Unesco Y Las naciones Quedaron Y acordaron De que fuera El 23 de abril Porque ese día Moría Cervantes Chuck Chuck Y ahí El mismo día También Nacían Otros Literatos Ese Fue Uno de los Puntos Según Relata La historia De por qué Se ha tomado El día 23 de abril Para Declararlo Día Internacional Del libro A esta época Estuviéramos Nosotros En un tiempo Normal Inaugurando La feria Del libro ¿Verdad? Pero Es imposible Sí, sí Señores En la homilía De ayer O en el mensaje De ayer Del Papa Hacía referencia Que atendiéramos A los Usureros Y vuelve El tema De que a la vez Se están aprovechando Muchos comerciantes Por el momento Cuando ha tenido Una Indicación De Congelamiento De precios Si vamos a abordar La crisis Debemos abordarla En todos Los aspectos No solamente De que Conservemos La Quédate en casa De que el gobierno Está apoyando A las mismas Empresas Que no están Trabajando A las que están Trabajando A medio tiempo El gobierno Colmado Colmado Parece que La aplican Sin tener Ellos La obligación De comprar Un dólar Para comprar Sus insumos Pero aquí Es la República Dominicana Y es Inhumano De que El control De precios No esté Haciendo su labor En estos tiempos Cuando Más se requiere Para que ese Dinerito Rinda Para que ese Dinerito Sea viable Y no se Convierta En un dolor De cabeza Al final Porque Aún Nos hace Falta algo Más Señores Quiero Darle Una pincelada A que Se ha venido Hace Dos días Atrás Los abogados Jorge Prat Y Yotin Curi Han salido Al ruedo Advertir Y veo que Amado se inscribió Le compró La idea De que El más idóneo Es que se quede El que están Pero resulta Que constitucionalmente El que está Debe de Cumple Según la Constitución Y no creo que Se extienda Ningún tipo De excepción Porque no hace Reserva La Constitución Para estos casos Es un aspecto Que solamente Lo piden Quienes Entienden Y tienen Cierta Inclinación Hacia el gobierno Actual De una Extensión O de una Continuidad Inconstitucional A los fines De resolver El punto De que La Situación Del COVID Se resuelva Y se pueda Ir a unas elecciones Pues no El 16 De agosto A las 10 De la mañana Como está Estipulado Cesa El mandato Constitucional Del presidente Medina Y de todo Su gabinete Eso es así Y si no hay Fórmula Ni hay Reserva Constitucional Ni se extiende Una solución Que a diferencia De la junta Central Electoral Sabemos que Constitucionalmente Ilegal Ella es la Responsable De organizar De provisionar De orientar De Distribuir Los recursos A los partidos Y a la vez El día de Es la responsable Que Estén instalados Los colegios Y que abran Para recibir A los electores Se entiende Que esta junta En razón De que tampoco Tiene Las excepciones Que establece Esta situación Que nos agobia Si es Extendible Intendible Que es la que puede Entre otras cosas Sugerir Con apoyo O con consenso Como se ha hecho En esta etapa Los cambios Producto De la pandemia Y producto Del estado De sección Que transforma Todo El que hacer Político Administrativo Entonces Yo creo Que quienes Se han ganado Que se critique Que hay intenciones De eso Es que los mismos Abogados Que salieron Anteriormente A procurar Que Leonel Fernández No se aceptara Como candidato Son los mismos Que están proponiendo Esto Obviamente Que uno cae Por conducto De la cintila De actuación Que ellos Están procurando A través De su conocimiento Influenciar Para que se dé Un caso Que ya Escuchamos Tanto a Jan Como Amado De que Estarían de acuerdo Ahora bien Concluyo Concluyo Las candidaturas Se han convertido Sobre todo De dos No la de Leonel Fernández En Corona Fotos Como yo lo llamo Oiganme Corona Fotos Porque han asumido El coronavirus Para que se Establezca La bonomía Lo que dan 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 Y hoy sale Una Una referencia De quien De los candidatos Está mejor preparado Y está más consciente De lo que hay que hacer En un momento De que Tenga que Asumir El mandato Y Leonel Fernández Le lleva por mucho A los dos En ese sentido Porque aquellos Se han dedicado A Demostrarle Que tienen Con que Darle Y comprar Favores Al pueblo A través De la crisis Dando Y dando Y dando Y dando Y no dando Respuesta O orientación A lo que debe ser Si seguimos Con ese clientelismo Ahora populismo Y fotocorona Andamos mal Andamos mal Bien Dominicano Debe asumir No con lo que Dijo Danilo En el discurso Que estaba Haciendo referencia Como contestación A lo que Le preocupa Como político Que lo penoso Lo hizo En su discurso Pasado Y lo hizo En el discurso Que Amado Hoy Refirió Porque le está Contestando Lo que le Critican a él A los demás Y él no debiera De estar Ocupándose De esos chismes Porque él es El mandatario Hasta el 16 de agosto Como dije Y debe verse Él como el líder No transferirle No transferirle Al candidato Oficialista Esas particularidades Que hoy Lo que se oye En los medios Es todo lo que Gonzalo ha dado En este periodo Eso es penoso Que se utilice La crisis Para proyección Política Y social Bueno Gracias Rodríguez Por su comentario Tenemos unos minutos Amado Nos regalaron unos minutos Para leer Algunos cuantos De los whatsapps Tenemos unos minutos Vamos a leer A Frayiel De Estevital Valle Que nos manda Una fotografía Ahí De un Un vertedero improvisado Que tienen en ese sector Ahí está Así que atención Ayuntamiento De San Francisco David Concepción Dice El barrio Mamatingó Nada más existe Para ir a buscar votos Pero para llevar funda No está en el mapa Dice David Ahí está Daniel desde los cieles Dice Se opina Sin conocimiento De causa Porque lo tienen Porque no tienen Conocimiento de nada No sé a qué se refiere Alberto Dice Buen día Entiendo que Siquio Es una persona consciente Más que Alex Que abandonó a la suerte De los municipios Con los planes sociales Que están en el presupuesto Del ayuntamiento Y usó el dinero Para caprichos Y prioridades De él Inclusive hasta el dinero De pagar las prestaciones De los empleados Que canceló No se las pagó Dice Dios Inmaculada Dice Buenos días Es que el italiano Me imagino que estaba Comiendo saludable Y encerrado Así cualquiera Cambia y rebaja Dice Inmaculada De San Martín Ramona Abreu De Estevilla Duarte Dice buenos días Pero el italiano Le hicieron un tinte Fue Bueno Ahí está Vamos a ver Jeffrey De Sector de las Colinas Dice buenos días Es que la gente Habla mucho Acaba ya Porque una gente Con 53 días Comiendo saludable Tiene que rebajar Obligado Dice Ahí está Reinaldo Sánchez Dice La Cepal Dijo prevé No que será Así es María Delgado Dice Yo quisiera saber La salud De Machecho González Si es verdad Que está interno Así es Ramón De Estevista El Valle Dice Pero Dios Yerian Pero eso que te dicen Bocina Una vaina Una vaina mal Dice Ramón María Delina Desde Puerto Plata Dice Yerian No puedo sufrir No puede sufrir Ningún déficit Pues no se ve No se va a la quiebra Ningún estado Que toma prestado Por doquiera A base de deudas externas No se crece Calcula el crecimiento De la economía Con el monto De la deuda externa Que tiene RD Y dime cuánto Es el crecimiento Yo de eso No sé Alexander de Tugamba Dice Hola Dios le bendiga Precioso programa Gracias Alexander Antonella Dice Buenos días ¿Me pueden decir Dónde está Haciendo la prueba Del coronavirus Aquí en San Francisco Y si está En Vista del Valle Dónde está hoy Quiero saber Si los animales A los animales Sí No sé decirle hoy Ayer estaban en Pimentel Y estaban en sector La Colina Es bueno que llamen A Salud Pública Y ahí le informan ¿Cuál es el número? Tú lo tienes Bueno Le puedo dar Tendría que buscarlo Y ahora se va a Complicar un poquitito Sí pero ellos van a estar aquí Ellos están aquí Mañana le podemos dar Esa información Ángel Martínez Desde Vista del Valle Dice Francis Ustedes no le van a ganar A ese hombre Porque él lo que quiere Es que sigamos jodidos En este país Se refiere a mí Pedro Mejía Él trata de la oposición Es que no se aclare bien Las cosas Para seguir confundiendo El país Ellos quieren bienestar Para el país Solo quieren llegar Para hacer desorden Se refiere a la oposición Nos quedan unos cuantos Dice A Francis A Francis A Fulvio Se le olvida Que Dios Tiene el control De República Dominicana Luis Santiago Dice Señor Ya en este país Estamos cansados De las mentiras De este gobierno Bueno yo quiero saber Estamos aquí Por él Por el de arriba ¿Dónde están cayendo? Dice Mira quien me protege Allá atrás Dice Jacqueline Caramba Jacqueline Dice Yo quisiera Bueno Francis Yo no quisiera Que tú caigas En la misma situación Que Fulvio Ya ustedes están Politizando el programa Lo van a dañar Dice Jacqueline Franklin Germosén Nos saluda Dice buenos días Hadi Ortega Dice buenos días ¿Cómo están todos? Excelente programa No me lo pierdo Gracias Andy Héctor Cruz De Jovo Bonito Dice Jan Eso es así Lo que tú dices Pero el pueblo Lo percibe así Yo no creo eso Con esta cuarentena El pobre va a ser más pobre Ese crecimiento Tú sabes Bueno ¿Cómo son los pobres? Dice No entendí bien Lo de eso de la cruz Ya estamos terminando Acostúmbrate a decirme Presidente Mando ahí una foto De Luis Abinader Vamos a ver Ya Wilfred Holguín Dice Buen día 20 años De la economía Desde el pueblo dominicano Creciendo También 10 atrás Cogiendo préstamos Impagables No entendemos Cómo es que se crece William de Jesús Dice que Está como una java Se empata Sin poder ver el programa En Estados Unidos Tiene un fallo Inmaculada Del sector Ciro Elillo Dice Señores El Banco Mundial Y la Cepal Solo reciben informe Maquillado del gobierno Hay que ir a las calles Para que sientan La economía Feliz días Roberto Dice Yo creo que la cuarentena Va a seguir Además de eso Debemos cuidarnos Y quién más Y quién más Y quién más Que el presidente Quiere que no Que vuelva a la normalidad Como ellos son Los que tienen que cargar Con la gran mayoría De las necesidades De la sociedad Pero para mí Que este país No está preparado Para levantar La cuarentena Pienso yo Vamos a ver El número que termina 0403 Dice Le habla A un televidente Mi negocio Está cerrado Y me llegó El recibo Desde el norte Igual Que si tuviera Abierto Atención Eso es cierto Me quedan dos Edwin Davin Dice Buenos días Quiero saber Si el proconsumidor Debido a la pandemia No está trabajando Existen varios supermercados Aquí en San Francisco Que están abusando De los precios A un nivel lamentable Incluso hay varios supermercados Que no tienen Ni los precios colocados Eso es verdad No están colocando los precios Las autoridades Que tomen carta En el asunto Y dice Francis Eso no borra El narcoestado Establecido por Leonel Fernández Ahí te mandaron fuego Por último Juan Francisco Dice Francis suena bonito Con Leonela Y Lorenzo De Estevita del Valle Dice Buenos días Este país Nunca ha crecido ¿Por qué? Porque el crecimiento Que el gobierno presenta Es por todos los préstamos Que cogen Se van Dice Terminamos Ahí tengo Feliz Nosotros terminamos También El programa Este día Un poquito pasado De tiempo Pero no importa Todo sea por Nuestro televidente Nos vemos mañana Señores Gracias por estar Con nosotros Buenos días A Francis Buenos días A Yerian Y al resto Del equipo Bye bye Manténgase en casa De mañana De mañana